El conquistador Kuroko no básquet, un hombre que tenía una inmensa pasión por el baloncesto pero que se había enfrentado a una profunda frustración cuando su talento se estancó debido a que comenzó en el deporte más tarde que sus compañeros. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando un ataque nuclear lo golpeó después de recibir una misteriosa carta, transportándolo a un mundo similar al baloncesto de Kuroko, donde podría tener un nuevo comienzo desde el principio. Perdió otra vez, murmuró el hombre mientras silenciosamente salía de la cancha de baloncesto. Oye, está bien perder. Llegamos a los tres primeros. Celebremos esta noche. El río dijo que nos invitará a un bar a unas cuadras de distancia, gritó uno de sus compañeros de equipo, su voz resonó por todo el estadio. Al escuchar esto, el hombre se detuvo por un momento, contemplando las palabras. No, perdimos, se corrigió, reconociendo la esencia del baloncesto como deporte de equipo. ¿Pero por qué sus compañeros parecían contentos con ese resultado? ¿Por qué estaban siquiera celebrando después de otra derrota? No pudo evitar sentir que era el único que se tomaba este torneo en serio. Volvió su mirada hacia el equipo contrario, observándolos enfrascados en una alegre conversación. Ellos eran los contendientes por la victoria, mientras que su propio equipo era simplemente un perdedor inesperado que había logrado asegurarse un lugar entre los tres primeros por pura suerte. Su equipo carecía de jugadores destacados y él mismo no fue la excepción. A pesar de su incesante entrenamiento, perfeccionando su cuerpo y dominando estrategias, a pesar de su profundo conocimiento de varias técnicas, todo se reducía a su inherente falta de talento para ejecutarlas. El hombre, que había estado persiguiendo fervientemente sus sueños, se sintió aplastado bajo el peso de sus propias limitaciones. Había volcado su corazón y su alma en sus esfuerzos pero no obtuvo ninguna recompensa a cambio. Solo una risa hueca escapó de sus labios, una burla silenciosa de sus propios esfuerzos inútiles. Cuando llegó al estacionamiento, se dirigió a su auto, pero antes de que pudiera entrar, sonó su teléfono. Al sacarlo de su bolsillo, vio un correo electrónico de una de las empresas con las que estaba asociado, notificándole las enormes pérdidas sufridas en su rivalidad. Suspirando profundamente, tomó asiento y murmuró, «Tal vez esto sea una maldición. Nunca podré sobresalir en nada de lo que hago». Nunca había sido bendecido con una educación privilegiada. A lo largo de su vida, nunca se le había animado a perseguir sus sueños. Sus padres conservadores siempre habían enfatizado la búsqueda de la mediocridad, la búsqueda de una vida estable y ordinaria. Sin embargo, rendirse a sus circunstancias nunca fue una opción para él, por lo que persistió. Mientras sus compañeros pasaban la adolescencia absortos en los videojuegos, él ya se dedicaba a vender zapatos en la ciudad a la tierna edad de 15 años. Mientras otros disfrutaban de fiestas universitarias, él ya había fundado su primera empresa. Fue un verdadero millonario hecho a sí mismo, un testimonio de su determinación inquebrantable y su impulso implacable. Sin embargo, el simple hecho de alcanzar la condición de millonario no saciaba su sed de excelencia. Estaba arraigado en lo más profundo de su alma que en cada esfuerzo que realizaba, aspiraba nada menos que a lo mejor. Algunos lo tildaron de extremista y, en cierto modo, no estaban del todo equivocados. Nunca en su vida había experimentado realmente la despreocupada noción de diversión. Los únicos momentos de alegría que encontró fueron en la cancha de baloncesto, en el ámbito de las artes culinarias y dentro de los límites del combate. Sin embargo, su falta de talento natural en cualquiera de estos lo perseguía y no podía dedicar sus primeros años a entrenar como lo hacían sus compañeros, ya que estaba preocupado por reconstruir su vida. Vámonos a casa, murmuró, con un matiz de resignación evidente en su voz, mientras conducía su auto hacia su opulenta mansión. Mientras se dirigía a su mansión, el hombre sintonizó las noticias y se enteró de las crecientes tensiones en el mundo y la amenaza inminente de un posible ataque nuclear. Frunció el ceño mientras contemplaba la situación, expresando sus pensamientos. Si ocurriera un evento tan catastrófico, la economía sufriría un golpe masivo. Quizás debería considerar invertir en más oro. Sin embargo, una comprensión sombría apagó su línea de pensamiento. Pero no sería motivo de risa si realmente se produjera un ataque nuclear en esta zona. Sacudiendo la cabeza, reafirmó su decisión. En tiempos de crisis, era más prudente priorizar la seguridad antes que el arrepentimiento. Al llegar a su mansión, tomó una botella de whisky y buscó consuelo en su adormetedor abrazo. El líquido se vertió en el vaso, intentando ahogar sus penas a su manera personal. Sin embargo, apenas unos minutos después de su sesión solitaria, mientras tomaba otra botella, su mirada se posó en una enigmática carta que descansaba sobre la barra del bar. Su origen permaneció desconocido, sin el nombre del remitente ni marcas identificables. Sin embargo, planteó una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué pasaría si pudieras empezar de nuevo? ¿Qué pasaría si pudieras conquistar el mundo y convertirte en el más grande? Incluso en su estado de ebriedad, no pudo evitar estallar en carcajadas, burlándose de sí mismo. ¿Cuán desesperado debo estar para albergar nociones tan absurdas? Dicen que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, y en ese momento él supo que era cierto. Sin embargo, si tan solo fuera real, murmuró, sacudiendo la cabeza con arrepentimiento. Incluso si me lleva cien o incluso mil años, conquistaré todo lo que se me presente. Cuando se dio cuenta de repente, arrojó la botella de whisky con su mano izquierda, rompiéndola en pedazos con el impacto. El sonido de los fragmentos de vidrio al dispersarse resonó por la habitación. Así es, no debería hundirme en la autocomplacencia. Todavía tengo un sueño que perseguir. Fue un escape por los pelos. Había estado peligrosamente cerca de perder el control y sucumbir a su destino. Si bien había muchas cosas fuera de su control, su estado mental no era una de ellas. Dirigiéndose al sofá para descansar un poco, murmuró, mis emociones no dominan, ya sea que me despierte con alegría o con desesperación, mis objetivos permanecen sin cambios. Hundiendo en la comodidad del sofá, llegó a una conclusión resuelta. No me doblegaré ante los caprichos del destino, y con una determinación ardiente ardiendo en sus ojos, rompió la bruma del abatimiento, dando nueva vida a su mirada. Seré el mejor. Declaró, sus palabras resonaban con una resolución inquebrantable. Sin que él lo supiera, mientras se dirigía hacia el sofá, la misteriosa carta inexplicablemente se desvaneció en el aire, como por alguna magia encantadora. Ajeno a este extraño suceso, se acomodó en el sofá y se sumió en un profundo sueño. Mientras tanto, a pocos kilómetros de su ciudad, un avión solitario se alzaba amenazadoramente sobre la vasta extensión del mar. Una voz chisporroteó a través de los parlantes de la cabina, emitiendo una orden escalofriante. El enemigo se acerca. Inicien un ataque nuclear en 3, 2, 1, cuando la noche dio paso al día siguiente, el mundo despertó a una realidad esgarradora. Los medios de comunicación difundieron a todo volumen el solemne anuncio de que se había declarado oficialmente la guerra, acompañada de la devastadora destrucción de una ciudad entera. En una gran mansión con un elegante diseño de estilo europeo, un niño pequeño, de sólo nueve años, estaba leyendo un libro en una pequeña casa en el jardín. La casa era acogedora, rodeada de hermosas flores y árboles. El libro que estaba leyendo tenía un título bastante avanzado llamado El Camino del Conquistador. Se trataba de cómo ser fuerte y poderoso en la sociedad actual. El niño se detuvo momentáneamente, mirando al cielo, sintiéndose ligeramente sorprendido de haber terminado de alguna manera en este nuevo mundo. No tenía ningún sentido para él, desafiando por completo cualquier explicación científica. No pudo evitar pensar en la misteriosa carta que había recibido la noche antes de llegar aquí. Su rostro se arrugó mientras intentaba entender todo. Se preguntó si había muerto en su viejo mundo y de alguna manera había terminado en este cuerpo joven. O tal vez se lo había provocado él mismo al hablar de un ataque nuclear, y alguna fuerza extraña lo había llevado a ese lugar. —Pase lo que pase, aún así morí, ¿eh? —susurró suavemente para sí mismo. La muerte era un concepto extraño para él, especialmente porque no creía en ningún poder superior. Sabía que todos morían eventualmente y aceptó ese hecho. Pero experimentarlo de primera mano era algo que permanecía en su mente y no podía descartarse fácilmente. Al poco tiempo, un hombre de mediana edad con cabello blanco vestido con uniforme de mayordomo se acercó al niño. Tenía un aire distinguido cuando se inclinó e informó al joven maestro. —A la señora le gustaría verlo, señor. Al escuchar las palabras del mayordomo, el niño cerró los ojos suavemente y con cuidado colocó el libro nuevamente en la estantería. Cambió su atención al mayordomo que se inclinaba respetuosamente ante él. —Está bien, vámonos, Sebas —dijo el niño con calma, indicando que estaba dispuesto a seguirlo. Sebas, el mayordomo, inmediatamente enderezó la espalda y tomó la delantera. A pesar del comportamiento maduro del chico, que estaba más allá de su edad, Sebas no pareció sorprendido en absoluto. Para él, el comportamiento del niño reflejaba perfectamente su posición como heredero de la estimada familia a la que Sebas servía. Sebas guió al niño a través del jardín hasta un largo pasillo, sus pasos resonaban suavemente contra los pisos pulidos. Finalmente, llegaron a una puerta imponente que conducía al estudio de la señora. Sebas tocó suavemente la puerta, su voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchada dentro de la habitación. —Señora, el joven maestro Tsuna está aquí —anunció Sebas respetuosamente, inclinándose mientras hablaba. —Adelante —respondió una voz suave y tranquilizadora desde el interior de la habitación. Sebas abrió la puerta y se hizo a un lado para permitir la entrada de su joven maestro. El chico, que ahora estaba identificado como Tsuna, asintió en reconocimiento a Sebas antes de entrar a la habitación. Sebas respondió con otra reverencia, un gesto de respeto, antes de cerrar la puerta detrás de ellos. Tsuna se volvió hacia su madre, una mujer de unos cuarenta años con cabello negro brillante que le caía hasta los hombros. Tenía una figura esbelta y un rostro bien proporcionado, con arrugas aquí y allá, pero sólo aumentaban su belleza. —Madre, ¿hay algo que pueda hacer por ti? —preguntó Tsuna con calma, su voz con un tono íntimo que sólo un hijo amoroso usaría. Al pasar mucho tiempo con su madre, Tsuna se encariñó con ella y la amaba profundamente. Su madre sonrió cálidamente, levantándose de su silla y caminando hacia el sofá. Le hizo un gesto a Tsuna para que se acercara, y él obedeció de buena gana, los dos abrazándose y acurrucándose sobre los suaves cojines. —Mi querido hijo, no tienes que ser tan formal con Mami, comentó en broma, pasando suavemente sus dedos por el cabello de Tsuna. Tsuna apreció los gestos afectuosos de su madre, cerrando los ojos con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Su madre continuó la conversación. —Sebas mencionó que querías jugar baloncesto, ¿es cierto? Tsuna asintió en confirmación, expresando su interés en el deporte. —Ya veo. —¿Pero qué pasa con tu educación? Su tono se volvió serio. La educación tenía una gran importancia en su familia, asegurando que sus hijos estuvieran bien preparados para hacerse cargo de los negocios familiares en el futuro. —Continuó. —Si agregas baloncesto a tu agenda actual, no tendrás suficiente tiempo para estudiar. Tsuna miró directamente a los tiernos ojos de su madre, su mirada fija, mientras respondía. —Mamá, ya terminé con mis estudios. —Tú también lo sabes. Casi no me queda ninguna materia por terminar. Su madre suspiró, reconociendo la verdad en las palabras de Tsuna. Había demostrado un intelecto excepcional desde muy joven. Aunque sólo tenía nueve años, Tsuna ya había completado los materiales de nivel de escuela secundaria. Sin embargo, Tsuna entendió el poder del conocimiento. A pesar de ser un millonario hecho a sí mismo en su vida anterior y con una considerable visión para los negocios, decidió no revelarlo todo de una vez. Sería demasiado abrumador y poco realista mostrar todas sus capacidades. —Entonces, ¿por qué insististe antes en asistir a una escuela normal? —preguntó su madre. —Durante el año pasado, Tsuna había asistido fielmente a una escuela pública cerca de su vecindario. Su motivo era verificar algo que había notado. Una sensación de familiaridad en dos niños que había visto por ahí. Uno tenía el pelo rojo y el otro tenía el pelo negro. Considerando que todos eran japoneses y vivían en Los Ángeles, ¿eh? —¡Uh! Tsuna decidió investigar más a fondo. Y podía concluir con confianza que este mundo era el mundo perfecto para realizar sus sueños en su vida pasada. Pensé que podría hacer amigos de mi edad allí, respondió Tsuna casualmente, encontrando una razón en el acto, lo que entristeció a su madre. Incluso he visto a compañeros japoneses en la escuela, lástima que rara vez nos comunicábamos. En realidad, Tsuna apenas tenía amigos. A pesar de su corta edad, poseía un aura de autoridad que emanaba de alguien de mayor estatus, haciendo que los demás se sintieran intimidados, incluso los mayores que él. Su padre creía que Tsuna tenía una inclinación natural por el liderazgo, pero eso estaba lejos de la verdad. Por esta razón, Tsuna ha sido educada en casa desde entonces, con interacciones sociales limitadas. A pesar de las limitadas interacciones de Tsuna con sus compañeros de su edad, para alivio de sus padres, exhibía sorprendentes habilidades de comunicación cada vez que asistían a reuniones familiares. Bueno, tenemos un espacio vacío al lado de nuestra casa, su madre sonrió cálidamente y continuó. Podemos construir una cancha de baloncesto allí. Tsuna expresó su gratitud, su vínculo se hizo más fuerte a medida que continuaron compartiendo conversaciones íntimas y pasando tiempo de calidad juntos. Ese día, la madre de Tsuna contrató a una empresa constructora para que construyera una cancha de baloncesto solo para él. Había pasado un mes desde entonces y Sebas, el mayordomo, guió a Tsuna a la corte. Mientras Tsuna miraba a su alrededor, quedó realmente impresionado con lo que vio. La cancha era como una cancha profesional al aire libre, completa con bancos para descansar y un área de almacenamiento para pelotas de baloncesto. La vista superó las expectativas de Tsuna, y no pudo evitar sacar una pelota de baloncesto del almacenamiento al costado de la cancha. Rápidamente, Tsuna comenzó a driblar el balón, una sensación familiar lo invadió. Sosteniendo la pelota en sus manos, no pudo evitar sonreír como un niño que acaba de recibir su juguete favorito. El sonido rítmico de la pelota rebotando contra el suelo de la cancha llenó a Tsuna de nostalgia. Le recordó cómo ese sonido solía eliminar sus preocupaciones en su vida anterior. Mientras Tsuna continuaba driblando el balón, podía sentir el movimiento y el ritmo, a pesar de saber que había perdido la memoria muscular que alguna vez tuvo. Estaba un poco fuera de práctica, pero simplemente jugar con la pelota lo excitaba. Con su cuerpo joven, Tsuna sabía que podía entrenar tan duro como sus compañeros o incluso más. A diferencia de su vida pasada, ahora tenía un mejor punto de partida, por lo que no sentiría la misma frustración que experimentó cuando encontró un cuello de botella de talento solo porque comenzó más tarde en la vida. Tsuna dribló rápidamente el balón, dirigiéndose hacia el aro con determinación. Ejecutó un tiro de bandeja impecable y el balón se deslizó suavemente hacia la canasta. Recuperó el balón, lo dribló hacia el centro, inclinó con cuidado su tiro y anotó otro punto sin esfuerzo. Sebas, observando desde el margen, no pudo evitar sorprenderse por la emoción y habilidad de Tsuna. «Joven maestro», murmuró Sebas, «todavía asombrado, parece que realmente puede actuar según su era». Habiendo cuidado a Tsuna desde que era solo un bebé, Sebas sintió una mezcla de alivio y alegría por su joven maestro. La madurez excepcional de Tsuna, aunque impresionante, también tenía un matiz de tristeza. A su edad, debería haber estado jugando y disfrutando de momentos sin preocupaciones, pero Tsuna se había dedicado a defender el legado de su familia. Una mujer de unos 40 años ingresó a la cancha de baloncesto, acompañada de sus asistentes y una joven de cabello rubio y gafas. Al verla, Sebas la saludó respetuosamente con una reverencia y le informó, «Bienvenida, señora. El joven maestro se está divirtiendo». Asintiendo levemente, la mujer de mediana edad fijó su mirada en Tsuna, quien estaba felizmente absorto jugando baloncesto solo. Al igual que Sebas, la madre de Tsuna se emocionó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue reconfortante para ella ver cómo su hijo finalmente aceptaba su edad, jugaba baloncesto con alegría y dejaba de lado sus preocupaciones. La mujer rubia se rascó la cabeza, sin saber qué hacer en esta situación. Tanto Sebas como la señora parecían contentos con simplemente ver a Tsuna jugar solo. Al centrar su atención en el niño, la mujer no pudo evitar sorprenderse. Las técnicas del niño inicialmente parecían toscas, pero rápidamente mejoraron sorprendentemente. «¿Qué diablos?» Murmuró en silencio, desconcertada por el inesperado progreso. Originalmente, había aceptado este trabajo por un salario alto, esperando entrenar a un niño de nueve años que nunca antes había tocado una pelota de baloncesto. Sus expectativas eran modestas. Pero ahora, mientras observaba al niño, no pudo resistirse a volverse hacia la madre de Tsuna y preguntarle con curiosidad. «Señora, ¿su hijo realmente empezó a jugar baloncesto hoy?» Perpleja, la madre de Tsuna respondió. «Sí, que yo sepa». «¿Por qué lo preguntas?» La mujer guardó silencio, aunque había anticipado la respuesta, escucharla directamente la dejó sin palabras. Ella eligió cuidadosamente sus palabras y dijo. «Entonces su hijo posee un talento genuino. La forma en que capta naturalmente las habilidades esenciales es como si hubiera nacido para jugar baloncesto. Estoy segura de que podría convertirse en un jugador de primer nivel en Namba en los próximos años. Futuro. Escuchar el cumplido llenó de alegría a la madre de Tsuna. Como madre, cualquier elogio otorgado a su hijo se sentía como un elogio para ella misma. Sin embargo, frunció el ceño cuando la mujer mencionó la posibilidad de que Tsuna se convirtiera en jugadora de baloncesto profesional. Dudaba que su marido permitiera que su hijo siguiera una carrera en el baloncesto. Sin embargo, al presenciar la pura alegría en el rostro de Tsuna mientras jugaba, sintió que era necesario discutir el asunto con su marido. Completamente absorto en su juego de baloncesto, Tsuna no pudo evitar girar la cabeza cuando notó que algunas personas lo observaban desde un costado. Al ver a su madre entre ellos, Tsuna saludó con entusiasmo y caminó para unirse a ellos. —Hola, mamá. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó, despertado su curiosidad. Miró a la mujer de cabello rubio que estaba parada junto a su madre, tratando de descubrir quién era. —Tsuna, ella es Alexandra García. —Ella fue campeona de Lancaa durante su tiempo en UCLA, explicó la madre de Tsuna con una sonrisa, presentándole a la mujer de cabello rubio. La madre de Tsuna continuó. —La invité aquí para brindarte entrenamiento de baloncesto. —Gracias, mamá. —Definitivamente me vendría bien un poco de orientación para mejorar mis habilidades de baloncesto, respondió Tsuna con una sonrisa amable, expresando su gratitud. Mientras madre e hijo interactuaban, Alexandra no pudo evitar sorprenderse por la madurez de Tsuna, que superó su corta edad. —Bueno, entonces lo dejaré en sus competentes manos, señorita García, dijo amablemente la madre de Tsuna mientras salía de la cancha, seguida por sus asistentes. Tsuna se despidió de ellos con un gesto de la mano. —Por supuesto, señora, respondió Alexandra con una sonrisa tranquilizadora, saludando. Tsuna centró toda su atención en Alexandra, y un recuerdo lejano de su pasado de repente resurgió. Alexandra fue una campeona de baloncesto que luego se unió a la Wumba. Desafortunadamente, su carrera profesional en el baloncesto se vio truncada debido a una enfermedad desconocida que afectó su visión. Luchando por afrontar este revés, recurrió a jugar baloncesto callejero por dinero. Sin embargo, su camino se cruzó con Taiga Kagami y Tatsuya y Muro, quienes se acercaron a ella para pedirle lecciones de baloncesto. A medida que los dos niños se apasionaron más por el juego, la molestia inicial de Alexandra se transformó en alegría genuina al aceptar el papel de su mentora. Pero como Tsuna la observó ahora, no parecía estar retirada. Podía sentir una energía vibrante irradiando de ella, lo que indicaba que todavía poseía una fuerte pasión por el deporte. Entonces, ¿empezamos? Tsuna se dirigió con calma a Alexandra. Alexandra no pudo evitar notar que el comportamiento de Tsuna se sentía distintivamente diferente cuando estaba con su madre. La sorprendió, pero Sebas parecía imperturbable, de pie a un lado. Este parecía ser el comportamiento habitual de Tsuna cuando interactúa con gente nueva. Aunque sorprendida, Alexandra simplemente se encogió de hombros y sonrió mientras respondía. Entonces juguemos un juego uno contra uno, han pasado algunas semanas desde que Tsuna comenzó a entrenar con Alexandra. A pesar de ser joven, Tsuna mostró una capacidad superior a su edad mientras hacía todo lo posible para mantenerse al día con el plan de entrenamiento de Alexandra. En ese momento, Tsuna caminaba detrás de Sebas mientras lo guiaban a la oficina de su padre. Su familia, Kazama, fue una vez un conglomerado prestigioso en Japón. Sin embargo, por alguna razón, su familia se fue a Estados Unidos. Aunque la generación anterior de la familia se quedó en Japón porque ocupaban algunos puestos importantes en la escena política japonesa, sacaron su empresa fuera de Japón y la trasladaron a los Estados Unidos. Su empresa se llamaba Orange Company y producía los productos electrónicos número uno del mundo, como Oppone, Mikbok y Orangeomac. Mientras caminaban por el largo pasillo, Tsuna no pudo evitar preguntarle a su mayordomo. ¿Padre te dice algo sobre por qué me llamó? Pido disculpas por mi ignorancia, pero no se me informó nada más que citarlo a su oficina. Sebas, ligeramente girando su cabeza hacia Tsuna, respondió cortésmente. Dijo Tsuna con calma mientras cerraba un poco los ojos, tratando de descubrir qué estaba a punto de decir su padre. Por lo que Tsuna podía recordar, su padre normalmente lo convocaba sólo para asuntos importantes, como asistir a reuniones de negocios en su mansión o informar sobre materiales de estudio terminados. Sin embargo, esta vez se sintió diferente. No hubo eventos importantes de la empresa y Tsuna ya había proporcionado actualizaciones sobre sus estudios completados hace unas semanas. Dejando a un lado sus pensamientos, Tsuna llegó a la gran puerta que conducía a la oficina de su padre. Sebas, con comportamiento respetuoso, llamó suavemente a la puerta, inclinándose mientras informaba. Señor, he traído al joven maestro Tsuna Yoshi. Era costumbre que Sebas se dirigiera a Tsuna como joven maestro, pero debido a la posición prominente de su padre como cabeza de familia, las formalidades eran esenciales. Una voz majestuosa, con un aire de autoridad, respondió desde el interior de la habitación. Sebas, ¿eh? Entra, sin demora, Sebas abrió la puerta y se hizo a un lado, permitiendo que Tsuna entrara. Cuando Tsuna entró, sintió una intensa presión que emanaba de su padre de mediana edad, Hirutora, que estaba sentado detrás de un escritorio en el centro de la habitación. Hirutora apoyó la barbilla en su mano y abrió ligeramente los ojos mientras la presión se intensificaba. Tsuna permaneció imperturbable ante esta exhibición, proyectando su propia presencia imponente a pesar de su corta edad. Se inclinó respetuosamente ante su padre, reconociendo sus respectivos estatus. Padre, ¿puedo saber el motivo por el que me convocaron aquí hoy? Preguntó Tsuna, su voz tranquila y serena. Hirutora cerró los ojos y le indicó a Tsuna que se sentara en el sofá. Tsuna asintió en silencio, sentándose cómodamente en el sofá. Mientras tanto, Sebas se quedó quieto junto a la puerta. Estaba acostumbrado a presenciar la dinámica de poder única entre padre e hijo. Sin embargo, si uno observara de cerca, se podría ver una gota de sudor rodando por el cuello de Sebas bajo la presión. Para Sebas, a pesar de haber presenciado la escena varias veces, sirvió como un recordatorio de la extraordinaria presencia que posee alguien como Tsuna. Una presencia tan imponente que rivalizaba con la de su padre, que durante mucho tiempo había estado en la cima de la jerarquía social. Tus abuelos han expresado su deseo de que continúes tu educación en Japón. ¿Qué piensas sobre este asunto? Hirutora planteó la pregunta, con los ojos fijos en Tsuna. Al escuchar esto, la mente de Tsuna se sumergió en la contemplación mientras consideraba cuidadosamente su respuesta. A pesar de haber completado los materiales de estudio hasta el nivel de escuela secundaria dentro de la familia, su formación educativa oficial seguía siendo la de un graduado de primaria en papel. Tenía la opción de continuar la educación en casa y aprobar los exámenes necesarios para obtener un certificado de graduación de la escuela secundaria, o podía inscribirse en una escuela convencional. Ahora, con la propuesta de regresar a Japón, parecía que había decidido continuar sus estudios en una escuela regular. Sin embargo, reflexionando sobre las circunstancias actuales, Tsuna respiró hondo y respondió. ¿Puedo solicitar tres años? La curiosidad brilló en los ojos de Hirutora al escuchar esta petición, pero permaneció imperturbable mientras buscaba una explicación razonable de Tsuna. En su familia las decisiones personales eran muy valoradas siempre que estuvieran justificadas razonablemente. Tsuna continuó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Todavía me siento muy joven para asistir a la escuela secundaria, y creo que sería más fácil para mí hacer amigos si me uno a un grupo de compañeros de edad similar en la escuela secundaria. HMM ya veo. Hirutora encontró la explicación de Tsuna bastante razonable. Aquí tienes una lista de escuelas a las que puedes considerar asistir en Japón. Aunque tus abuelos viven en Shizuoka, no hay ninguna escuela notable allí. Simplemente elige una escuela en Tokio. Hirutora le entregó la lista a Sebas, quien luego la colocó sobre la mesa frente a Tsuna. Aunque Hirutora no mencionó explícitamente el posible deseo de Tsuna de jugar más baloncesto, dados los informes anteriores que había recibido sobre la afición de Tsuna por el deporte, decidió no abordar el tema. Hirutora se dio cuenta de que Tsuna todavía era demasiado joven para manejar el estilo de vida exigente que conllevaba su estatus social. Mientras Tsuna examinaba la lista de escuelas, un nombre llamó su atención. Le resultaba notablemente familiar. Si Tsuna fuera consciente de los pensamientos internos de su padre, se habría reído entre dientes ante la inexactitud. Deseaba más tiempo para entrenar, no simplemente para jugar. Porque el objetivo de Tsuna al estudiar en Japón era, entonces, el hijo Teiko Hai, declaró Tsuna, señalando el nombre de la escuela en la parte superior de la lista. Hirutora, al escuchar la elección de Tsuna, sintió una sensación de satisfacción. Teiko Hai era una de las mejores escuelas secundarias de Japón, reconocida tanto a nivel nacional como internacional, lo que la convertía en una opción ideal para su hijo. Si bien Hirutora tenía dudas sobre qué más podría enseñarle la escuela a Tsuna, dado que ya había completado los materiales de estudio de nivel de escuela secundaria, encontró consuelo al saber que el actual director de Teiko Hai era un amigo suyo de la infancia. Recordando la vívida imagen de la brillante cabeza calva de su amigo, Hirutora sintió en aprobación de la decisión de Tsuna. «Muy bien, informaré a tus abuelos sobre tu decisión», dijo Hirutora a la ligera. Luego añadió, «Puedes irte». Tsuna se puso de pie, ofreciendo una leve reverencia de respeto, antes de dirigirse hacia la puerta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, la voz de su padre llegó a sus oídos. «Escuché que te dedicaste al baloncesto». Tsuna se detuvo en seco, girándose para mirar a su padre y confirmando, «Sí, eso es cierto. He estado jugando baloncesto durante algunas semanas. Veo». Hirutora cerró los ojos y ajustó su posición sentada. La curiosidad llenó su voz cuando preguntó, «¿Lo disfrutas?». Esta pregunta tomó a Tsuna con la guardia baja. Era inusual que su padre le preguntara sobre sus intereses de esa manera. No obstante, la sorpresa de Tsuna rápidamente se transformó en una cálida sonrisa, agradecido de que su padre mostrara cuidado y preocupación genuinos. No solo lo disfruto, Tsuna hizo una breve pausa, su sonrisa se ensanchó. «Me encanta, papá». Al escuchar la sincera respuesta de Tsuna, la sonrisa de Hirutora reflejó la de su hijo. Cuando Tsuna finalmente salió de la habitación y Sebas cerró la puerta detrás de él, dejando solo a Hirutora, el aura de fuerza y autoridad que exudaba se desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras su corazón se llenaba de felicidad. «Simplemente me llamó papá». En una espaciosa cancha de baloncesto ubicada dentro de una gran mansión, un joven de 165 centímetros de altura y cabello negro cuidadosamente peinado participaba en un partido amistoso con una hermosa mujer rubia de unos veintitantos años. En la cancha resonó el sonido de sus zapatillas chirriando contra el piso pulido mientras movían con rapidez y gracia. «Tu progreso es increíble, Tsuna», comentó la mujer rubia, secándose el sudor de la cara. Tsuna simplemente sonrió en respuesta. Para él, era natural ver tal mejora, considerando la dedicación y el arduo trabajo que había volcado en su pasión. El impulso de empezar temprano y la promesa de superar sus logros pasados alimentaron su hambre de más éxito. Mientras el tiempo pasaba, ya habían transcurrido tres años desde que Tsuna comenzó su entrenamiento de baloncesto bajo la guía de Alexandra. Su increíble talento dejó a Alexandra asombrada. Aunque aún no había podido derrotarla en la cancha, era evidente que el rápido crecimiento de Tsuna pronto lo impulsaría más allá de sus habilidades. El día en que la superaría estaba a la vuelta de la esquina. Continuaron jugando baloncesto bajo el cálido sol hasta el mediodía, su risa y su espíritu competitivo llenaron el aire. Después de su intensa sesión, encontraron un respiro en un cómodo banco situado convenientemente en la cancha. Con la curiosidad evidente en sus ojos, Alexandra se inclinó hacia Tsuna y le preguntó. «Escuché que mañana te diriges a Japón, Tsuna». «¿Es eso cierto?» El vínculo que habían desarrollado a lo largo de los años había hecho que ella se interesara genuinamente en sus planes. Tsuna asintió, secándose el sudor de la frente con una toalla. «Sí, voy a continuar mis estudios en Japón». Al darse cuenta de su corta edad, Alexandra comentó. «Oh, claro. Todavía eres un estudiante de secundaria». Tomó una botella de agua y se la entregó a Tsuna, y él la aceptó agradecido, tomando un refrescante sorbo. Con genuino interés, Alexandra continuó. «Entonces, ¿cómo es el baloncesto allí? ¿Has investigado algo sobre el país?» Cerrando la botella y asegurando la tapa, Tsuna respondió. «Bueno, tengo el presentimiento de que me esperan algunas sorpresas en Japón». Consciente de las personas diversas y talentosas que probablemente encontraría en Japón, Tsuna esperaba que el país le ofreciera algunas experiencias inesperadas. «Riéndose, Alexandra respondió. Espero que entonces recibas la sorpresa que esperas». «HMM, estaba a punto de mostrarte la cancha de Strait Valley de nuestro vecindario, pero parecía que tenías que ir». Alexandra dijo sintiéndose bastante desafortunada de que Tsuna tuviera que irse pronto. Tsuna sonrió cálidamente, apreciando su entusiasmo. «Gracias. Tal vez cuando regrese a los E. U. Puedas mostrarme la cancha de Strait Valley de nuestro vecindario». El rostro de Alexandra se iluminó de emoción. «Absolutamente. Considéralo un plan». Con la pelota todavía en su poder, se puso de pie, lista para otra ronda. «¿Quieres ir a otro juego?» Tsuna igualó su entusiasmo y asintió. «Claro, hagámoslo». Después de concluir el juego, Alexandra se despidió cuando la sesión del día llegó a su fin. De regreso a su habitación, Tsuna rápidamente se duchó y se vistió, sabiendo que su familia se estaba reuniendo para cenar. Durante la comida se iba a hacer un anuncio importante. Caminando por el pasillo con Sebas a su lado, llegaron al comedor. Tsuna observó a los miembros de su familia ya sentados en la mesa. Su padre, su madre y su hermano mayor estuvieron presentes, junto con la prometida de su hermano. Tsuna también notó una pareja desconocida entablando una conversación amistosa con sus padres. Mientras Tsuna se unía a los demás en la mesa, su padre le indicó con un gesto que tomara asiento. Tsuna se inclinó respetuosamente y se acomodó con gracia en su silla. «Hijo, permíteme presentarte a nuestros futuros suegros, el señor y la señora Dohr», dijo Irutora, señalando a la pareja Dohr. Tsuna asintió en reconocimiento y ellos respondieron con cálidas sonrisas. La pareja Dohr había oído hablar del hijo menor de Irutora, pero esta era la primera vez que lo conocían en persona. Inicialmente quedaron desconcertados por cómo alguien de su edad podía comportarse con tanta gracia. Si bien el hermano mayor de Tsuna, que estaba comprometido con su hija, era excepcional, parecía que su hermano menor operaba en otro nivel. La pareja Dohr inicialmente sintió celos hacia Irutora por tener un hijo tan excepcional. Sin embargo, poco a poco se desvaneció a medida que unieron fuerzas a través del compromiso. Ahora que todos los miembros de nuestra familia están aquí. Comencemos oficialmente nuestra cena con un anuncio importante, la voz autoritaria de Irutora llenó la habitación. Nuestros hijos han estado comprometidos desde hace algún tiempo y se ha decidido que es hora de solidificar su relación a través de una boda, que organizaremos pronto. La sala estalló en aclausos, e incluso las criadas y mayordomos se unieron, llenando la atmósfera de emoción. Tsuna levantó la mano y aplaudió, mostrando su apoyo. Inicialmente había anticipado complicaciones y drama con un hermano de una familia prominente como la de ellos. Sin embargo, su relación con su hermano fue verdaderamente excepcional. Su familia valoraba mucho los lazos de parentesco, reconociendo que en tiempos de adversidad, sólo se podía confiar en la familia. Esta creencia fortaleció sus lazos familiares, construyendo una base poderosa para su éxito colectivo. Mientras se reunían alrededor de la mesa, la habitación se llenó de calidez mientras las conversaciones y las risas llenaban el aire. Tsuna, escuché que te irás a Japón mañana. ¿Estás listo y preparado? Preguntó el hermano mayor de Tsuna con una sonrisa. Tsuna se giró hacia su hermano y asintió, con una pizca de emoción en sus ojos. Sí hermano, Sebas se ha encargado de todos los preparativos. Sebas, parado cerca, reconoció las palabras de Tsuna con una respetuosa reverencia. Jin, el hermano de Tsuna, dejó escapar un suspiro de alivio. Es bueno escuchar eso. Y no lo olvides, será mejor que vayas a mi boda. Tsuna se rió entre dientes, asegurándole con confianza a su hermano. Por supuesto, los asuntos familiares siempre son lo primero, independientemente de mi ocupación como estudiante. El señor Dor intervino, impresionado por la elocuencia de Tsuna. Tu hijo es verdaderamente excepcional, Torá. Irutora sonrió, con una mezcla de orgullo y satisfacción en su expresión, plenamente consciente de las cualidades excepcionales de su hijo. La cena continuó con conversaciones amistosas, con todos charlando alegremente sobre diversos temas. Al día siguiente, después de despedirse de su familia, Tsuna abordó el jet privado de su familia con destino a Tokio, acompañado por Sebas, quien serviría como su guardaespaldas durante su estadía en Japón. Después de un vuelo de aproximadamente 11 horas, finalmente aterrizaron en Tokio. Cuando Tsuna bajó del jet privado, fue recibido por un auto esperando, su conductor inclinándose respetuosamente. Tsuna entró al auto, seguido por Sebas después de cuidar el equipaje. El conductor cerró la puerta y emprendieron el camino. La anticipación de Tsuna creció mientras conducían por la bulliciosa ciudad. La atmósfera en Japón se sentía claramente diferente a la de Los Ángeles, y no pudo evitar notar la sensación de seguridad que impregnaba el aire. Después de media hora llegaron a su destino. La residencia de Tsuna en Tokio estaba situada cerca de Oyama, un prestigioso barrio en la parte noroeste del distrito de Minato, conocido por sus casas opulentas y sus residentes adinerados. Al entrar a la casa, Sebas actuó como guía, mostrándole a Tsuna las distintas habitaciones. Desde la acogedora sala de estar hasta los baños bien equipados, se cuidó cada detalle. Los ojos de Tsuna se iluminaron cuando descubrió una piscina privada en el tercer piso. Y para su deleite, justo detrás de la casa había una cancha de baloncesto, un lugar perfecto para continuar con su pasión. ¿Hay algo en nuestra agenda para hoy? Después del recorrido por la casa, Tsuna se instaló en la cómoda sala de estar y dirigió su atención a Sebas. «Sí, tenemos previsto ir a Shizuoka esta tarde», respondió Sebas, inclinándose respetuosamente mientras proporcionaba la información. Tsuna asintió serenamente al escuchar esto y le transmitió sus instrucciones a Sebas. «Muy bien, entonces tomaré una breve siesta. Por favor, asegúrate de despertarme una hora antes de irnos». «Por supuesto, entendido», reconoció Sebas, inclinándose una vez más. Tsuna se dirigió tranquilamente al dormitorio principal en el segundo piso, listo para descansar antes de continuar su viaje. Después de unas horas de descanso, llegó el momento de que Tsuna y Sebas comenzaran su viaje a Shizuoka. Fueron conducidos rápidamente en el mismo coche que los había recogido en el aeropuerto, atravesando las carreteras hasta su destino. El recorrido panorámico duró aproximadamente dos horas y media antes de que finalmente llegaran. Al llegar a una casa tradicional japonesa adornada con adornos ornamentales dignos de la estimada familia Kazama, fueron recibidos calurosamente por dos personas mayores con sonrisas radiantes. Estos eran los abuelos de Tsuna. Al salir del auto, Tsuna fue inmediatamente abrazado por su abuela, quien amorosamente exclamó «Oh, mi querido nieto, has crecido mucho. ¿Ya comiste?». Sonriendo en respuesta, Tsuna respondió afectuosamente. «Aún no, abuela». «Bueno, entonces entremos. Hemos preparado un banquete para ti, Tsuna yoshi», anunció alegremente el otro anciano, el abuelo de Tsuna, con el rostro radiante de felicidad. «Gracias, abuelo». Tsuna expresó su gratitud mientras entraban, entablando una animada conversación a lo largo del camino. Pero como dicen, «El tiempo vuela cuando te diviertes». Antes de que se diera cuenta, llegó el momento de que Tsuna se despidiera de sus abuelos. Tsuna se había quedado con sus abuelos durante algunas semanas, disfrutando de su compañía y explorando la ciudad. Lo llevaron a visitar todos los lugares famosos e incluso le presentaron algunos lugares menos conocidos pero igualmente encantadores. Fue una experiencia encantadora que fue aún mejor gracias a la deliciosa cocina local que le invitaron. De mala gana, se despidió de ellos y regresó a su residencia en Tokio. La escuela comenzaba al día siguiente y necesitaba prepararse para el nuevo capítulo de su vida. A su llegada a Tokio, la ciudad ya estaba envuelta en los abrazos de la noche. Tsuna no perdió el tiempo y se dirigió directamente a una ducha rápida antes de irse a la cama temprano. Al día siguiente, se despertó con una sensación de anticipación y emoción. La escuela secundaria estaba a punto de comenzar, y aunque ya había experimentado la vida escolar en su existencia anterior, había una parte de él que anhelaba la oportunidad de revivir esos años de formación. Mientras se vestía con su uniforme escolar, Sebas llamó tranquilamente a la puerta del dormitorio de Tsuna, informándole que el auto estaba listo. Con su mochila en mano, Tsuna se unió a Sebas y se embarcaron en un rápido viaje por las bulliciosas calles de la ciudad. Finalmente, llegaron a un majestuoso edificio escolar, adornado con las palabras de Ikohai en letras elegantes y atrevidas encima de la puerta. Sin embargo, la puerta de entrada estaba llena de un enjambre de estudiantes, tanto nuevos como de último año, promocionando con entusiasmo sus clubes con la esperanza de reclutar estudiantes de primer año. Al observar la situación, Tsuna le indicó fríamente a Sebas. «Déjame aquí, Sebas». Sebas frunció el ceño, entendiendo que su deber era acompañar a Tsuna directamente al edificio principal donde se estaba llevando a cabo la ceremonia de bienvenida de la escuela. «¿Estás seguro de que está bien?». «Está completamente bien, Sebas». «No te preocupes», le aseguró Tsuna con una ligera sonrisa. Sin esperar a que Sebas respondiera, rápidamente abrió la puerta del auto y salió. Volviéndose hacia Sebas, Tsuna expresó su gratitud y dijo «Gracias por traerme aquí». Sebas se inclinó respetuosamente desde el interior del auto mientras Tsuna miraba serenamente hacia la bulliciosa puerta. Con determinación en sus ojos, caminó hacia la multitud, decidido a encontrar el club de baloncesto en medio del caos. Mientras Tsuna se abría paso entre la bulliciosa multitud, notó algo peculiar. A diferencia de los otros estudiantes de primer año a quienes se les acercaban ansiosos estudiantes de último año compitiendo por su atención, nadie parecía acercarse a Tsuna. Tsuna sacudió la cabeza divertido. Mientras tanto, los mayores que se suponía debían promocionar sus clubes se encontraron perplejos por la presencia de Tsuna. Su conducta y comportamiento no coincidían con los de un típico estudiante de primer año, lo que los dejaba inseguros de cómo acercarse a él. Al final, decidieron reprimirse y optaron por no acercarse a él. «HMM, eres bastante interesante», Tsuna escuchó una voz detrás de él, lo que hizo que se diera vuelta. Allí estaba un joven de tez bronceada y cabello corto azul marino. «¿Juegas al baloncesto?» Tsuna mantuvo su actitud tranquila mientras respondía «Sí, lo quiero». «¿Y tú?» El rostro del joven se iluminó de emoción. «En serio. Eso es increíble. Vayamos a buscar el stand de club de baloncesto y registrémonos juntos». Se presentó con entusiasmo y dijo «Oh, por cierto, soy Baiki a Omine. Encantado de conocerte». Noté un comentario que preguntaba sobre una actualización masiva. Es difícil para mí gestionar una actualización masiva debido a los continuos desafíos relacionados con mi decisión de abandonar la universidad. Están sucediendo muchas cosas, con contactos familiares y universitarios que intentan influir en mi decisión. Tengo que hacer algunos trámites relacionados con este asunto, lo que aumenta mi estrés. Hubo ciertas circunstancias desafortunadas que me llevaron a esta decisión de abandonar la carrera. No quiero culpar a la universidad por esto. Creo que todo lo que pasó es consecuencia de mis acciones. Entonces, en ese sentido, yo tengo la culpa. Y entiendo que quejarme no ayudará, así que dejo de lado mis sentimientos y tomo medidas para sobrevivir por mi cuenta. Quizás te preguntes, ¿por qué no persistes? Dejar de fumar es para los débiles. Pero, ya sabes, renunciar puede ser una decisión difícil, pero también es una forma de ganar a largo plazo. Cita de Anne Duque de el poder de saber cuándo alejarse. Y permanecer dentro del sistema académico me resultaba asfixiante. Carecía de control sobre las decisiones tomadas por quienes estaban en el poder, lo que me dejó asfixiado. Recuperar mi equilibrio significó salir. Entonces, aunque me siento un poco aliviado, ahora me enfrento a un futuro incierto. Y me ha estado estresando más, jajaja. Estoy haciendo todo lo posible para navegar de forma independiente, dejando poco espacio para una actualización masiva. Realmente espero poder apoyarme a través de mi trabajo y eventualmente brindarles a todos una actualización masiva. Pero actualmente carezco de la capacidad para hacerlo. Le pido amablemente paciencia mientras salgo de esta situación. Tu comprensión significa mucho. Al observar el comportamiento entusiasta de Aomine, Tsuna sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. Mi nombre es Tsuna Yoshikazama. ¿Sabes dónde está el stand? Aomine se rascó la cabeza y escaneó el área. Al ver una larga fila de personas, señaló en su dirección y se volvió hacia Tsuna. Ese debería ser el stand. El club de baloncesto de Teiko es el más popular, así que es difícil pasarlo por alto. Ya veo, vayamos allí, respondió Tsuna con calma, caminando hacia la cabina mientras observaba los alrededores. Aomine lo siguió de cerca a su lado. La curiosidad se apoderó de él, preguntó Aomine, notando la falta de familiaridad de Tsuna con el entorno, ¿eres japonés, verdad? ¿Por qué te comportas como un estudiante internacional? Tsuna respondió. Aunque ocasionalmente visitaba Japón, en realidad nací y crecí en los Estados Unidos. Los ojos de Aomine se abrieron de emoción. ¡Wow, Estados Unidos! Debes haber jugado mucho baloncesto, ¿verdad? ¿Qué tal un partido uno contra uno después de esto? Al comprender la prominencia de Estados Unidos en el baloncesto y su popularidad internacional, Aomine asumió que Tsuna debía haber perfeccionado sus habilidades en el deporte desde la fuente. Al llegar al final de la larga fila en la caseta del club de baloncesto, Tsuna sacudió la cabeza y dijo. Vamos a registrarnos primero. Por cierto, ¿en qué clase estás? HMM, tienes razón, se rió Aomine, rascándose la nuca. Luego respondió a la pregunta de Tsuna. Creo que estoy en la clase 1, C. C, E. Estoy en la clase 1, D. Nuestras clases deberían estar una al lado de la otra, respondió Tsuna al enterarse de la ubicación de Aomine en la clase. Aomine sugirió alegremente. Deberíamos ir juntos a nuestras clases después de esto. Tsuna miró a Aomine con un toque de confusión pero aún así estuvo de acuerdo. Seguro ¿por qué no? Le pareció interesante como la alegre personalidad de Aomine en la escuela secundaria contrastaba con sus recuerdos de los días de escuela secundaria de Aomine. Caray, Daiki. ¿Por qué me dejaste solo entre la multitud? ¿Qué pasaría si me perdiera? Se quejó una voz desde atrás, haciendo que Tsuna y Aomine se volvieran. Era una chica de aspecto cansado con cabello largo y rosado que le llegaba hasta la parte baja de la espalda. Caminó hacia ellos, jadeando y haciendo pucheros, claramente no de muy buen humor. ¿Satsuki? Oh, qué mal, respondió Aomine, su tono carecía de sinceridad. Cuando llamaron a la niña, Momoi expresó su descontento con la respuesta de Aomine. Luego se volvió hacia Tsuna y le preguntó. Oh, ¿es tu amigo? Oh, claro. Satsuki, te presento a Kazama. Dijo Aomine, presentándole a Momoi a Tsuna. Continuó. Y Kazama, conoce a Satsuki. Ella es mi amiga de la infancia. Ah, encantado de conocerte. Mi nombre es Satsuki Momoi. Momoi se presentó con una leve reverencia. Tsuna asintió en respuesta a la presentación de Momoi y se presentó con confianza, diciendo. Mi nombre es Tsuna Yoshi Kazama. Encantado de conocerte también. Momoi no pudo evitar preguntarse sobre la actitud de Tsuna. Según su experiencia, era costumbre que las personas se saludaran cuando se presentaban. Ella pensó para sí misma. ¿Qué pasa con esta actitud? Eso es muy grosero de su parte, sin embargo, Tsuna desconocía las expectativas de Momoi. Incluso si estuviera consciente, Tsuna creía firmemente que hacer una reverencia estaba reservado para mostrar respeto a los mayores y a sus padres. Simplemente se sentía muy incómodo inclinándose ante los demás. Para él, era una cuestión de dignidad y orgullo personal. Valoraba tratar a los demás con amabilidad y respeto, pero también creía en mantener su propio sentido de autoestima. Con las presentaciones terminadas, los ojos de Aomine brillaron cuando se volvió hacia Tsuna y sugirió. Kazama, en realidad, podemos dejar nuestro registro con Satsuki aquí. Vamos a ver nuestro salón de clases. No, ¿por qué debería? Momoi replicó enojado, en desacuerdo con la sugerencia de Aomine. Oh. Claro, entonces, ¿por qué no? Asintió Tsuna, mirando su interacción con una sonrisa. Su dinámica le recordó cómo interactuarían los hermanos entre sí. No lo aceptes simplemente. Momoi protestó de nuevo, haciendo pucheros. Sin embargo, sus protestas parecieron ser ignoradas ya que Aomine y Tsuna ya se habían alejado, probablemente dirigiéndose a revisar su salón de clases y colocar sus mochilas allí en preparación para la ceremonia de bienvenida. Oye. No me ignores. Gritó Momoi, sintiéndose molesta e impotente. Sin más remedio que registrarse, se preparó. Después de una larga espera, finalmente llegó al stand. Sin embargo, cuando comenzó el proceso de registro, no podía recordar bien el nombre de Tsuna. Espera, ¿cuál era su nombre? ¿Shiraoshi? No, eso no es el nombre de un chico. ¿Un, Mina? ¿Minayoshi? Momoi se rascó la cabeza con furia, tratando de recordar el nombre de Tsuna. Sí, Minayoshi, debería ser Minayoshi, se convenció Momoi, creyendo haber recordado perfectamente el nombre de Tsuna. Tsuna y Aomine caminaron juntos hacia el salón de clases, entablando una animada conversación. La pasión de Aomine por el baloncesto fue evidente cuando le hizo a Tsuna numerosas preguntas sobre el deporte. Tsuna, aunque no tan entusiasmado, respondió con gusto a sus preguntas. Sin que Tsuna lo supiera, Momoi había equivocado su nombre por error, lo que podría causar confusión o complicaciones en el futuro. Al entrar al salón de clases, Tsuna notó que algunos estudiantes ya se habían instalado, colocando sus mochilas en sus escritorios y entablando conversaciones amistosas. Cuando Tsuna entró, su charla disminuyó gradualmente y dirigieron su atención hacia él y lo saludaron. Con una sonrisa educada, Tsuna les devolvió el saludo, buenos días. Sin embargo, sintiendo el comportamiento reservado de Tsuna, reanudaron sus conversaciones, aparentemente sin interés en seguir interactuando con él. Tsuna tranquilamente colocó su mochila en el escritorio de la primera fila cerca de la ventana, encontrando consuelo en la pacífica vista exterior. De repente, un anuncio resonó en el salón de clases, instruyendo a los estudiantes de primer año a reunirse en el auditorio para la ceremonia de bienvenida. Aomine irrumpió por la puerta, lleno de energía, y llamó a Tsuna. Tsuna. Vamos juntos. Aomine, entendiendo la preferencia de Tsuna por un enfoque más informal para dirigirse a los demás, lo llamó por su nombre. Tsuna había mencionado que no estaba acostumbrado a usar honoríficos o dirigirse a las personas por sus apellidos, ya que tenía una actitud más relajada hacia las convenciones culturales. ¿Daiki? Claro, vámonos, Tsuna asintió con la cabeza, aceptando la invitación de Aomine mientras se dirigían hacia el auditorio. Cuando llegaron al lugar, se ordenó a los estudiantes que se alinearan en sus lugares designados de acuerdo con sus respectivas clases. Tsuna se despidió de Aomine y se dirigió hacia el lugar designado por su clase, uniéndose a los otros estudiantes en la fila. El auditorio se llenó rápidamente de nuevos estudiantes ansiosos, llenos de anticipación. Una vez que todos llegaron y se formaron, el maestro a cargo informó al director, señalando el inicio de la ceremonia de bienvenida. El director subió al escenario y pronunció un cálido discurso de bienvenida, estableciendo un tono positivo e inclusivo para el nuevo año académico. El discurso fue seguido por una presentación informativa de un maestro respetado, que brindó información sobre el plan de estudios de la escuela y varias oportunidades disponibles para los estudiantes. Por último, llegó el momento de que el presidente del Consejo Estudiantil se dirigiera a los nuevos estudiantes. Con confianza y entusiasmo, el presidente del Consejo Estudiantil pronunció un discurso inspirador, invitando a los estudiantes de primer año a unirse al Consejo Estudiantil y contribuir activamente a la comunidad escolar. El discurso tuvo como objetivo inculcar un sentido de pertenencia y alentar a los estudiantes a aprovechar su potencial en la escuela. En medio de la ceremonia en curso, Tsuna se tomó un momento para sumergirse en la vibrante atmósfera que lo rodeaba. El auditorio estaba lleno de estudiantes entusiastas, su energía palpable mientras conversaban e intercambiaban miradas emocionadas. Tsuna no pudo evitar sonreír con nostalgia, reflexionando sobre la anticipación y la emoción de experimentar la vida escolar una vez más. Una vez concluida la ceremonia de bienvenida, los estudiantes se dispersaron y regresaron a sus respectivas aulas. Tsuna entró a su clase y caminó hasta su asiento. Su atención se centró en una chica que parecía genuinamente interesada en conversar con un joven sentado en su escritorio, absorto en un libro. El joven tenía el cabello verde oscuro cuidadosamente dividido hacia la izquierda, sus ojos verde claro enmarcados por gafas de montura negra. Tsuna notó que su mano izquierda estaba envuelta en una venda. En el escritorio del chico había un pequeño ventilador portátil, un elemento que parecía fuera de lugar en un ambiente escolar, especialmente considerando el estatus de élite de Taiko Hai y la disponibilidad de aire acondicionado adecuado en las aulas. Despertada la curiosidad, la chica preguntó. «Oye, Midorima, ¿por qué tienes un abanico contigo?» Shintaro Midorima se ajustó las gafas antes de responder a las persistentes preguntas de la chica. Su tono carecía de interés, con la esperanza de desalentar una mayor conversación, pero la chica no parecía inmutarse. «Es mi objeto de la suerte», respondió Midorima, con un toque de cansancio en su voz. Perpleja, la niña inclinó la cabeza y preguntó. «¿Cómo determinaste que era tu artículo de la suerte?» Midorima se ajustó las gafas una vez más, con su atención fija en la chica. Según el pronóstico de Oaasa, explicó. «Los ojos de la niña se abrieron con entusiasmo. Oh, tú también escuchas a Oaasa. Soy sagitario. ¿Cuál es tu horóscopo?» Su entusiasmo era palpable, encantada de encontrar a alguien que compartiera su interés. Sin embargo, la respuesta de Midorima, como siempre, carecía por completo de interés. Él suspiró, claramente no tan entusiasmado con la conversación como ella. Parecía que esperaba que esta interacción continuara hasta que llegara su maestra. Sentado en su escritorio, Tsuna observó el intercambio divertido. Esta dinámica era completamente nueva para él, ya que los recuerdos de su vida escolar pasaran no reflejaban esta interacción peculiar. «Adelante, Murasaki vara». La voz del maestro resonó en el salón de clases, llamando la atención de todos hacia el hombre de mediana edad que entró al salón. Lo seguía de cerca un joven con largo cabello color lavanda cayendo encascada por su espalda y ojos violetas. Su imponente estatura llamó la atención de todos los estudiantes de la clase. «¿De verdad me darías un bocadillo, Sensei?» Atsushi Murasaki vara preguntó en un tono desinteresado, sonando pasivo y no comprometido. La expresión del maestro se volvió severa mientras contemplaba cómo responder. Finalmente logró una respuesta. «Sí, solo busca un asiento». Señalando hacia un asiento vacío al lado de Tsuna, el maestro le indicó a Murasaki vara que ocupara ese lugar. Murasaki vara simplemente asintió y se dirigió hacia el asiento designado con expresión aburrida. Una vez sentado, Murasaki vara rápidamente apoyó la cabeza sobre el escritorio, cerró los ojos y se quedó dormido. Un momento de silencio envolvió el salón de clases mientras todos miraban a Murasaki vara con incredulidad. Incluso Tsuna, que tenía algún recuerdo de Murasaki vara de su pasado, se quedó sin habla, sacudiendo la cabeza con leve asombro. No pudo evitar sentirse fascinado por la variedad de personalidades y peculiaridades que encontró en su nuevo entorno escolar. Sintiendo una sensación de impotencia, el maestro supo que había poco que podía hacer. La junta escolar le había informado sobre la disposición única de Murasaki vara, instruyéndole a tolerar comportamientos no amenazantes. Después de todo, Murasaki vara era considerado un talento prodigioso y tenía una beca para atleta joven. Resolviendo abordar la situación actual, el maestro decidió pasar por alto al dormido Murasaki vara y se dirigió al frente de la clase. Con tiza en mano, comenzó a escribir su nombre en la pizarra, dando a conocer su presencia como su maestro de salón. La maestra profundizó en los detalles de las reglas fundamentales de la escuela, asegurándose de que los estudiantes tuvieran una comprensión clara de las pautas que se esperaba que siguieran. Además, brindó una explicación más completa de las instalaciones del colegio y su ubicación, con el objetivo de minimizar cualquier confusión entre los estudiantes. Aunque el plan de estudios se había esbozado brevemente durante la ceremonia de bienvenida, la profesora aprovechó la oportunidad para profundizar en él, presentando la información de una manera más accesible y fácil de comprender. Siguiendo la tradición de la escuela, se programó que representantes del consejo estudiantil visitaran la clase más tarde, actuando como guías para familiarizar a los recién llegados con el ambiente escolar. La profesora destacó la importancia de conocerse unos a otros, animando a los alumnos a presentarse. Muy bien, ahora, ¿podrías presentarte? Señalando con el dedo, el maestro señaló a Tsuna, indicando que era su turno de presentarse. Estando sentado en la primera fila, junto a la ventana, Tsuna se levantó en respuesta. Mi nombre es Tsuna Yoshikazama. Es un placer conocerlos a todos. Su introducción fue concisa y sencilla. Sin embargo, un aura innegable de dignidad y refinamiento en Tsuna que recordaba a alguien de gran importancia dejó una impresión duradera en sus compañeros de clase. Si bien Tsuna no se conformó con el gesto habitual de reverencia durante las presentaciones, los estudiantes pasaron por alto esta desviación y continuaron la presentación con el siguiente estudiante. Además del dormido Murasaki-Bara, todos los demás estudiantes de la clase se habían presentado. El profesor, reconociendo la inutilidad de intentar despertarlo, se encargó de presentar a Murasaki-Bara a la clase. Muy bien, creo que hemos escuchado de todos. Y este estudiante alto que actualmente está aprendiendo algunas zetas es Atsushi Murasaki-Bara. Es importante que todos formen relaciones positivas entre sí, ya que nuestra estructura de clases en Teico permanece sin cambios a lo largo de los tres años. Pasarán mucho tiempo juntos, explicó la profesora, enfatizando la importancia de sus compañeros de clase de larga data. Finalizando su discurso, el profesor se despidió del aula, coincidiendo con la llegada de los delegados del consejo estudiantil. Al participar en una breve discusión con el maestro, los delegados dieron un paso adelante y se presentaron a la clase. Luego invitaron a todos a unirse a ellos en un recorrido por la escuela. A medida que avanzaba el recorrido, algunos de los compañeros de clase de Tsuna iniciaron conversaciones con él, curiosos por saber más sobre él. Descubrieron que Tsuna, a pesar de su herencia japonesa, había pasado sus años de formación en los Estados Unidos. Esta revelación arrojó luz sobre su desconocimiento de ciertas costumbres tradicionales. Después de un día completo de eventos de orientación, que incluyeron recorridos escolares, juegos divertidos y sesiones introductorias de varios clubes, a los estudiantes de primer año se les concedió una salida temprana de la escuela secundaria teico. Cuando Tsuna salió del salón de clases, vio a Aomine esperándolo. Aomine lo saludó con una sonrisa amistosa y un saludo. Oye, Tsuna. Vayamos al club de baloncesto. Están realizando pruebas para determinar nuestra ubicación en el equipo. Tsuna levantó una ceja en respuesta. ¿Las pruebas del primer día? Es bastante interesante, comentó. Aomine sonrió de emoción. Lo sé, ¿verdad? El equipo de baloncesto de nuestra escuela es conocido por su fuerza. Estoy deseando jugar con jugadores habilidosos. ¿Se dirigen al club de baloncesto? Preguntó una voz. Justo cuando estaban a punto de continuar su conversación, escucharon una voz detrás de ellos. Era Midorima, sosteniendo su mochila escolar en una mano y un abanico en la otra. Tsuna asintió y extendió una invitación. ¿Sí, te gustaría unirte a nosotros? Ajustándose las gafas, Midorima aceptó la oferta. Seguro, intrigado, Aomine no pudo evitar preguntar sobre el fan. Por cierto, ¿por qué trajiste un abanico contigo, un, no creo que hayamos intercambiado nombres todavía? Tsuna intervino, presentándole a Midorima Aomine. Cierto, ustedes dos no han sido presentados adecuadamente. Este es Shintaro Midorima, mi compañero de clase. Y este es Daiki Aomine, de la clase C. Midorima asintió en reconocimiento y se volvió hacia Aomine para responder su pregunta. Este es mi objeto de la suerte, según el pronóstico de Oa Asa. Aomine la dio la cabeza, desconcertado. A Tsuna no le sorprendió su confusión, considerando el enfoque decidido de Aomine en el baloncesto. Sin inmutarse por el escepticismo que rodeaba su creencia en los objetos de la suerte, Midorima simplemente caminó junto a Tsuna y Aomine mientras se dirigían al club de baloncesto. Mientras se acercaban al edificio del gimnasio, lo que vieron ante ellos reveló una escena bulliciosa. Se habían reunido muchos estudiantes, todos compitiendo por un lugar en el renombrado club de baloncesto. La escuela secundaria Teico contaba con un programa de baloncesto de élite con tres niveles distintos. La primera, la segunda y la tercera. La primera fila estaba compuesta por los jugadores de primer nivel que representaban al equipo principal del club. El capitán del club siempre fue elegido entre este talentoso grupo. La segunda fila sirvió como reserva de la primera, aunque también participaron en sus propios partidos. Si bien no estaban al mismo nivel que la primera fila, todavía eran jugadores hábiles. Desafortunadamente, la tercera cuerda parecía servir como una especie de terreno de contención para los jugadores que no lograban llegar ni a la primera ni a la segunda cuerda. Su papel en los partidos seguía siendo incierto y la tercera cadena parecía creada principalmente para dar cabida a miembros menos cualificados. Aunque se animó a los jugadores de la tercera fila a mejorar y esforzarse por avanzar a la segunda fila, la probabilidad de que esto sucediera parecía escasa. «¡Oh, Daiki, has llegado!» La voz de Momoi resona en medio del espacio lleno de gente mientras corría hacia ellos, agitando su mano con emoción. Mientras se acercaba, notó a Tsuna y Midorima y los saludó calurosamente. «¡Oh, eres el chico de antes!» exclamó Momoi, señalando con el dedo a Tsuna. Tsuna inclinó la cabeza confundido, sin estar seguro de qué había hecho para justificar tal comentario. Él respondió. «No estoy seguro si fui grosero durante nuestra interacción, pero si lo fui, me disculpo». Aomine se rió entre dientes e intervino. «¡Vamos, Satsuki!» Tsuna nació y creció en los Estados Unidos. Todavía se está acostumbrando a nuestra cultura. Al escuchar a Aomine dirigirse a Tsuna por su nombre, Momoi pareció desconcertada e inclinó la cabeza juguetonamente. «¿Tsuna?» Tsuna, sintiendo que algo andaba mal, preguntó. «Pensé que me había presentado antes. ¿Pasa algo?» Momoi se rió torpemente y explicó. «Oh, sí. Tsuna yo sí, ¿verdad? Ya que Daiki te llamó por tu nombre, haré lo mismo. Así que siéntete libre de llamarme Satsuki, jeje». En ese momento, Momoi se dio cuenta de que pudo haber cometido un error con el formulario de registro de Tsuna, al escribir mal su nombre. Sin embargo, no había nada que ella pudiera hacer en este momento. En ese momento, un estudiante de último año con cabello negro corto y ojos gris claro, que parecía estar a cargo de las pruebas, ordenó a todos que se alinearan. Anunció que gritarían nombres y los asignarían a sus respectivos grupos. «Muy bien, mi nombre es Shuzo Nijimura y soy y el capitán del club de baloncesto Teiko», anunció Nijimura, haciéndose cargo de las pruebas. «Como ya sabrán, llevaremos a cabo una prueba rápida para determinar su ubicación en nuestro equipo. Llamaré sus nombres por grupo, y una vez que digan su nombre, informaré al superior a cargo de su grupo». «Empecemos». Momoi observó cómo se desarrollaba la escena con una expresión impotente, observando a Tsuna mientras esperaba pacientemente. Nijimura procedió a decir más nombres, uno tras otro, hasta que finalmente, Hintanaka y Minayoshi Kazama. Esos son todos los nombres que participan en la prueba de hoy. Tsuna sintió una sensación de confusión cuando su nombre fue pronunciado por última vez y notó que su nombre había sido mal pronunciado. Se acercó a Nijimura en busca de una aclaración. «Disculpe, parece haber un problema con mi nombre. ¿Acabas de llamar a Tsuna Yoshi?» Nijimura, un poco desconcertado, señaló la lista y respondió. «No, el nombre en la lista es Minayoshi. ¿Eres Minayoshi?» Entendiendo la razón detrás de la confusión anterior de Momoi, Tsuna ignoró la pregunta de Nijimura y preguntó otra a cambio. «¿Qué pasa si hay un error en el registro?» Nijimura hizo una pausa por un momento, recordando un incidente similar del año anterior. Bueno, en tales casos, a la persona no se le permitía participar y tenía que registrarse nuevamente al año siguiente. Tsuna simplemente asintió, asimilando la información. Luego dirigió su atención a Momoi, que parecía pálida y culpable. Incapaz de mirarlo a los ojos, se giró y silbó nerviosamente. Al observar el comportamiento de Momoi, Tsuna sacudió la cabeza ligeramente, entendiendo su reacción como la de un niño sorprendido en el acto de hacer algo malo. Su mente rápidamente trabajó para encontrar una solución para rectificar la situación. «¿Entonces, eres Minayoshi?» Preguntó Nijimura con cautela, sintiendo algo inusual en el comportamiento de Tsuna. A pesar de la confusión con su nombre en la lista, Tsuna mantuvo su expresión tranquila. Se encontró directamente con la mirada de Nijimura y respondió en un tono indiferente después de hacer una larga pausa mientras decidía. «Sí, lo soy. ¿A dónde debo ir? ¿Quién es el mayor a cargo de mi grupo?» Nijimura, observando el comportamiento sereno de Tsuna, concluyó que Tsuna no estaba jugando ninguna mala pasada. Él asintió y respondió. «Estoy a cargo de su grupo. Por favor, formen una fila detrás de mí y esperen a los demás». Aunque Tsuna parecía indiferente en la superficie, uno podía ver un atisbo de vacío en sus ojos y miraba de cerca. Cada estudiante pasó por varias comprobaciones de habilidades fundamentales a medida que continuaba la prueba. Se evaluaron tiros de bandeja, tiros normales, triples, regate y defensa para evaluar sus habilidades. Evidentemente, algunos participantes tuvieron problemas con sus fundamentos y rápidamente fueron colocados en la tercera fila. Aunque fue desalentador para ellos, sus habilidades simplemente no alcanzaron el nivel deseado. Por otro lado, aquellos que demostraron fundamentos extraordinarios tuvieron la oportunidad de participar en partidos uno contra uno contra el señor que supervisaba su grupo. Este grupo incluía a la futura generación milagros. Ganar estos partidos no era un requisito, ya que el entrenador no esperaba que los estudiantes de primer año prevalecieran en enfrentamientos tan desafiantes. Sin embargo, hubo algunas excepciones. La agilidad de Aomina le permitió sortear a su oponente, mostrando sus habilidades sin esfuerzo. La excepcional destreza de tiro de Midorima impresionó a los espectadores. Las notables habilidades de regate y la perspicacia táctica de Akashi quedaron a la vista. Y la imponente altura y fuerza de Murasaki vara demostraron ser ventajosas. Cuando la prueba llegó a su fin, todos los ojos estaban puestos en Tsuna. Una sensación de anticipación llenó el aire, particularmente por parte de Aomine, ansioso por presenciar las habilidades que Tsuna había perfeccionado durante su estadía en los Estados Unidos. Saber que el oponente de Tsuna no era otro que Nijimura, considerado el mejor jugador de Teiko, aumentó la anticipación del partido. Los dos jugadores se enfrentaron en la línea de tres puntos, listos para la acción. Estudiante de primer año, tú te ofendes y yo defenderé, afirmó Nijimura mientras driblaba hábilmente el balón de un lado a otro. Está bien, respondió Tsuna con una actitud tranquila, evaluando a su oponente. Sin dudarlo, Nijimura le pasó el balón a Tsuna, ajustó su postura y se preparó para defender. Cuando Tsuna atrapó la pelota, pareció ocurrir una transformación. Incluso Nijimura, de pie frente a él, sintió el cambio de energía y entrecerró los ojos. Aomine y los demás también sintieron el cambio repentino en la atmósfera, lo que provocó que Aomine mostrara una amplia sonrisa, emocionado ante la perspectiva de enfrentarse a Tsuna en el futuro. Nijimura ya había notado las habilidades excepcionales de Tsuna durante las primeras etapas de la prueba. Sus sólidos fundamentos eran una rareza entre los estudiantes de primer año. Sin embargo, subestimó las habilidades de Tsuna. Al observar a Tsuna parado frente a él, Nijimura reconoció en silencio su error. Parece que no debería haber subestimado a este estudiante de primer año. Tsuna comenzó a driblar el balón, sus movimientos eran fluidos y rápidos. Mientras avanzaba, Nijimura intentó impedir su avance. Tsuna miró a Nijimura, que lo defendía, y una leve sonrisa apareció en su rostro. De repente, su velocidad de regate pasó de normal a sorprendentemente rápida. El regate ultrarápido de Tsuna dejó a Nijimura asombrado. Sus ojos luchaban por seguir el ritmo del balón. ¡Qué demonios! Akashi, observando desde el margen, mostró un atisbo de sorpresa. Migorima se ajustó las gafas, concentrándose intensamente en el partido uno contra uno. Incluso Murasakibara, que normalmente carecía de interés, observaba atentamente mientras comía un refrigerio que le había dado su profesor. Aprovechando la oportunidad presentada por el asombro de Nijimura, Tsuna rápidamente maniobró pasando el lado izquierdo de Nijimura. Sin embargo, Nijimura, como capitán de la primera línea, no debía ser subestimado. Al presenciar el movimiento de Tsuna, Nijimura reaccionó rápidamente, intentando impedir el progreso de Tsuna. Pero justo cuando Nijimura creía que había seguido a Tsuna con éxito, Tsuna rápidamente cambió de dirección, cruzando hacia el lado derecho en un instante. Esto tomó a Nijimura con la guardia baja, dejándolo incapaz de responder. No era cuestión de no estar preparado. Nijimura ni siquiera pudo reaccionar ante la velocidad del rayo de Tsuna. Demasiado rápido. Está más allá de las capacidades de un estudiante de secundaria. Pensó Nijimura, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Con Nijimura anulado, Tsuna ejecutó impecablemente un tiro de bandeja, asegurando su victoria en el primer juego. Tsuna, con un sentido de confianza, creía que su impresionante actuación le aseguraría un lugar en la primera fila. Miró al desconcertado Nijimura, contemplando el resultado. Nijimura, todavía en estado de sorpresa, reconoció la habilidad de Tsuna y se sintió intrigado por las habilidades del estudiante de primer año. Se giró para mirar a Tsuna Yoshi, quien se mantuvo sereno mientras sostenía el balón. Al presenciar la expresión indiferente de Tsuna, Nijimura sintió una oleada de emoción, considerando que era un desafío jugar contra un jugador tan talentoso. Sin embargo, su interacción fue interrumpida cuando la puerta se abrió y el entrenador asistente Sanada entró en la habitación. Nijimura murmuró sorprendido, reconociendo la presencia del entrenador asistente Sanada durante su prueba. Sanada se acercó a ellos y le preguntó a Nijimura sobre el progreso de la prueba. Nijimura, ¿has completado la prueba? Nos estamos quedando sin tiempo, preguntó Sanada, acortando la distancia entre ellos. Nijimura hizo una pausa por un momento, contemplando la situación. Si bien deseaba seguir jugando contra Tsuna, las limitaciones de tiempo exigían una resolución inmediata. Sí, hemos terminado, respondió Nijimura, con un dejo de decepción en su voz. Aunque lamentó la oportunidad limitada de interactuar más con un jugador habilidoso como Tsuna, necesitaban concluir la prueba lo antes posible. Aquí está el informe de la prueba de hoy, le hizo un gesto Nijimura a un miembro de alto rango de la primera fila, quien le entregó el informe al entrenador asistente Sanada. Al examinar el informe que tenía en la mano, Sanada se ajustó las gafas y alzó las cejas con sorpresa. El informe superó sus expectativas y reveló varios jugadores talentosos entre los estudiantes de primer año. Muy bien, como se nos ha ordenado concluir pronto las actividades del club, ahora anunciaré las nuevas incorporaciones a nuestro equipo, Sanada se dirigió a los estudiantes de primer año, su voz transmitía autoridad. Aquellos de ustedes que participaron en los partidos uno contra uno serán colocados en la segunda cadena. Sin embargo, esta vez hay excepciones, ya que unos pocos elegidos serán colocados en la primera cadena, continuó Sanada, abriendo el archivo del informe en su mano y preparándose para decir los nombres. Esta debería ser la primera vez, ¿no? Mientras Sanada lo mencionaba, la sala bullía de murmullos de sorpresa e incredulidad. La idea de colocar a los estudiantes de primer año directamente en la primera fila era algo inaudito en el Teiko Basketball Club. La sala quedó en silencio cuando Sanada anunció los nombres. Daiki Aomine, Seijuro Akashi, Shintaro Midorima, Atsushi Murasaki Bara Y. Minayoshi Kazama. Los jadeos resonaron por la habitación mientras todos dirigían su atención a los que fueron llamados. La incredulidad en sus ojos coincidía con la sorpresa en sus murmullos. Era raro que un estudiante de primer año se uniera a la primera fila inmediatamente. La historia del baloncesto de Teiko nunca antes había visto una excepción así. La expresión de Tsuna se volvió sombría al escuchar su nombre. Su entusiasmo inicial por unirse al club ahora parecía eclipsado por un problema persistente. Profundo en sus pensamientos, Tsuna contempló la necesidad de hablar con el entrenador más tarde. Su mirada se dirigió hacia Momoi, quien luchó por contener su diversión, tapándose la boca para sofocar la risa. Tsuna reconoció su comportamiento tranquilo, considerando sus propias capacidades y posiciones. Sin embargo, este nuevo acontecimiento puso a prueba su capacidad de recuperación mental, provocando un atisbo de frustración en su interior. Sin embargo, después de un momento de reflexión, Tsuna dejó escapar un suspiro de agotamiento, dándose cuenta de que enfadarse no resolvería la situación. Le damos una calurosa bienvenida al club. Recuerde trabajar duro y salir victorioso, concluyó sanada su discurso, enfatizando el lema y las creencias fundamentales del club. ¿Preferirían todos que usar a los honoríficos japoneses para que se pareciera más al anime, o debería limitarme a usar nombres sin honoríficos? Solo házmelo saber comentando. Después de la intensa prueba, los estudiantes se dirigieron a casa. Algunos sintieron un dejo de celos hacia aquellos que lograron llegar a la primera fila, pero también alimentó su determinación de entrenar más duro. Tsuna tampoco se olvidó de mencionarle el tema de su nombre a Nijimura antes de regresar a casa. Se resolvió fácilmente ya que no habían presentado la lista final a la administración de la escuela. Cuando Tsuna salió del gimnasio, Aomine se le acercó con una alegre propuesta. Oye, ¿quieres tener un uno contra uno ahora mismo? Antes de que Tsuna pudiera responder, Momoi intervino, pinchando juguetonamente el estómago de Aomine. Ahora no, tonto, lo reganó. Aomine protestó, ¿por qué? Simplemente no es el momento adecuado, explicó Momoi, cruzándose de brazos. Luego, se volvió hacia Tsuna y le ofreció una sincera reverencia de disculpa. Lo siento, Minayoshi. Pero Tsuna movió juguetonamente su frente en respuesta, haciéndola exclamar. ¡Ay! ¿Por qué? Casi lo había dejado pasar, pensando que era un error inocente, pero sus continuas burlas revelaron sus verdaderas intenciones. Deja de burlarte de mí, dijo Tsuna, sacudiendo la cabeza con una sonrisa, y todos caminaron juntos hacia la puerta de la escuela. Tsuna le sonrió a Aomine, tengamos nuestro uno contra uno mañana. Tengo una reunión esta noche. ¿Una reunión? ¿Qué es eso? Preguntó Aomine, luciendo desconcertado. No estaba familiarizado con responsabilidades tan propias de los adultos y murmuró, suena como algo que hacen los adultos, tener una reunión sería inusual para adolescentes normales, pero Tsuna provenía de una familia rica con intereses comerciales en Japón. Su padre le había encargado que le ayudara a gestionar algunos de sus asuntos aquí. A Tsuna no le importó, ya que le dio información valiosa sobre sus operaciones japonesas. Cuando llegaron a la puerta de la escuela, una multitud se había reunido alrededor de un extranjero vestido de mayordomo. ¡Guau! ¡Daike, mira hacia allá! exclamó Momoi, señalando al mayordomo. Aomine estaba igualmente asombrado y dijo, ¿es un mayordomo de la vida real? Nunca había visto uno antes. Tsuna caminó hacia el auto donde el mayordomo extranjero estaba esperando, imperturbable por la atención de la multitud. ¡Eh! ¡Tsuna Yoshi, ¿a dónde vas? Momoi no pudo contener su sorpresa y le preguntó a Tsuna a dónde iba. Ella se sorprendió al ver que el mayordomo le abría la puerta del auto. ¡Tsuna, eres un niño rico! Aomine quedó desconcertado y se preguntó si Tsuna provenía de una familia rica. Con una actitud tranquila, Tsuna se despidió de ambos con calma. Como pueden ver, mi transporte está aquí. Los veo a ambos mañana. Se despidió de Momoi y Satsuki, dejándolos en shock. Cuando Tsuna entró al auto, el mayordomo, Sebas, cerró la puerta suavemente y tomó el asiento del conductor. Mientras el auto se alejaba, los espectadores continuaron murmurando, intrigados por las vistas de Tsuna recibido por el mayordomo del que habían estado hablando. No tenía idea de que Tsuna viniera de un entorno tan rico, comentó Aomine, sorprendido por la revelación. Si bien la escuela secundaria Teiko estaba llena de estudiantes de élite, el nivel de riqueza de Tsuna parecía excepcional incluso entre ellos. Aomine y Momoi también provenían de familias acomodadas, pero el estatus de Tsuna parecía estar en un nivel completamente diferente. Eso es obvio, especialmente sabiendo su apellido. En ese momento, fueron interrumpidos por otro estudiante con cabello puntiagudo de color granate rojo y ojos llamativos con pupilas verticales. Era Seijuro Akashi, uno de los pocos estudiantes de primer año que habían sido colocados en la primera fila. Momoi reconoció a Akashi y dijo. Oye, eres Seijuro Akashi, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? Akashi simplemente sonrió y cerró los ojos antes de responder. Digamos que su familia es parte de un destacado conglomerado internacional. Son ampliamente reconocidos. ¿Eh, en serio? La curiosidad de Aomine se despertó, pero su naturaleza directa rápidamente la ignoró, concentrándose en las habilidades de baloncesto de Tsuna. Bueno, de todos modos no importa. Lo que sí importa es que a él le encanta el baloncesto tanto como a mí. Mientras continuaban su conversación, otro auto lujoso se detuvo y le abrió la puerta a Akashi. Esta visión inesperada dejó a Aomine y Momoi aún más asombrados. Encantado de conocerlos a ambos, se despidió Akashi mientras entraba al auto. ¿En serio, cuántos niños de conglomerados hay aquí en nuestra escuela? Momoi susurró para sí misma, todavía asombrada por la revelación. Al día siguiente, Tsuna fue a la escuela después de asistir a una reunión de familias influyentes y líderes empresariales en Japón. Se sorprendió un poco al descubrir que no había otras personas de su edad en el evento. Después de algunas preguntas, se enteró de que había una reunión separada llamada Summer Gathering para la generación más joven, que generalmente incluía a personas de entre 14 y 19 años. Aunque fue una experiencia inusual, Tsuna no dejó que eso le molestara mucho. Se había acostumbrado a este tipo de reuniones debido al estatus de su familia, donde muchas personas buscaban su atención. Algunos se acercaron con buenas intenciones, mientras que otros tenían motivos ocultos, tratando de aprovechar la influencia de su familia. Manejar estas situaciones fue fácil para Tsuna y dejó una impresión positiva en las personas con las que interactuaba. El encuentro le permitió conocer y conocer a varias figuras importantes de Japón. Entre los asistentes, una persona destacó para Tsuna. Hiro Akashi, a quien reconoció como el padre de Akashi. A pesar de los halagos y las conversaciones de negocios que llenaron el evento, Tsuna encontró que el enfoque de Hiro Akashi era bastante diferente. El padre de Akashi trató a Tsuna como aún mayor, saludando a un miembro más joven de la familia, lo que tocó una fibra sensible en Tsuna. Le ayudó a comprender la estricta educación que había recibido Akashi, ya que su padre parecía ser un hombre orgulloso y con valores tradicionales. «Pareces estar de buen humor, joven maestro», comentó Sebas, el mayordomo, mirando a Tsuna a través del espejo retrovisor. «Lo soy», respondió Tsuna con calma. Mientras se acercaban a la puerta de la escuela, preguntó. «Sebas, ¿podrías dejarme un poco más lejos de la puerta? Caminaré el resto del camino». Sebas parecía preocupado y vaciló. «Puede que eso no sea prudente, joven maestro. Solo déjame allí. No quiero atraer demasiada atención como ayer», insistió Tsuna, cerrando los ojos para indicar que su decisión era definitiva. Con un suspiro, Sebas finalmente aceptó, sabiendo que Tsuna estaba decidido en su elección. Comprendido. Cuando llegaron a la escuela, Tsuna se encontró con Momoi en el camino y caminaron juntos hasta el edificio de clases. Las lecciones del día transcurrieron sin incidentes y Tsuna leyó tranquilamente un libro avanzado para estudiantes universitarios mientras continuaban las clases. Cuando sonó la última campana de la escuela, señalando el final de las clases, Tsuna se unió a Midorima y Murasaki vara mientras se dirigían al edificio del gimnasio. Se dirigían a la práctica del club de baloncesto. En el camino, fueron recibidos por un compañero de estudios, que era hijo de alguien que había dejado una fuerte impresión en Tsuna durante la reunión de la noche anterior. Espero que lo estés haciendo bien. Quería informarles que subiré estos dos capítulos con anticipación para mejorar nuestras posibilidades de llegar a las tablas de clasificación. También subiré un capítulo más hoy, tal como lo prometí. Les pido amablemente su apoyo dándole piedras de poder a la historia, y juntos, apuntemos a llegar a la cima. Aprecio tu apoyo. Disfrutar. Mientras Tsuna miraba al estudiante frente a él, notó que la presencia del chico era bastante diferente a la de su padre durante la reunión de la noche anterior. No obstante, considerando su edad, Tsuna encontró sus logros bastante impresionantes. Mientras tanto, Aprecio observó a Tsuna con interés, encontrando un aura única y poderosa a su alrededor, similar a la de su padre. Entendió por qué su padre tenía una alta opinión de Tsuna, el heredero más joven de la renombrada familia Kazama. Tsuna Yoshikazama, Aprecio hizo una pausa por un momento antes de extender su mano para estrecharla. He oído hablar de ti por mi padre. Un placer conocerte. Soy Seijuro Akashi. Tsuna asintió y estrechó firmemente la mano de Akashi. Seijuro, ¿eh? Tu padre te mencionó varias veces ayer. Usar el nombre de Akashi era la forma en que Tsuna distinguía entre padre e hijo, por lo que no sería confuso referirse a ambos como Akashi. Mientras los tres caminaban juntos hacia el club de baloncesto, Migorima no pudo evitar sentirse un poco fuera del lugar. Observó a Tsuna ya casi intercambiando bromas. Se sintió como presenciar un encuentro entre la realeza. El aire a su alrededor parecía transmitir una sensación de prestigio y poder, algo a lo que no estaba acostumbrado. Profundo en sus pensamientos, Migorima sostenía una mancuerna en su mano, que consideraba su objeto de suerte del día. Esto parece bastante pesado, pero supongo que es apropiado para una reunión de herederos de un conglomerado. Después de todo, son como príncipes de la vida real, reflexionó para sí mismo. Luego del saludo, continuaron caminando juntos en silencio. La atmósfera se sentía un poco tensa, haciendo que Momoi se sintiera incómoda. Tratando de romper el silencio, dijo. Supongo que entonces iremos todos juntos al club. Sus palabras trajeron algo de alivio a la atmósfera mientras se dirigían hacia el club de baloncesto como grupo. Al llegar al club de baloncesto, Tsuna notó muchas caras familiares que habían llegado antes. Aomine, uno de ellos, estaba actualmente driblando el balón mientras Nijimura defendía contra él. Al observar a Aomine, Tsuna murmuró para sí mismo. Pensé que Daiki sería del tipo que llega tarde. Momoi se rió ante su comentario, haciendo que Tsuna se volviera hacia ella. Ella respondió. Puede que Daiki llegue tarde a otras cosas, pero cuando se trata de baloncesto, siempre llega a tiempo. Le apasiona tanto. Preguntó Tsuna, mirando la expresión emocionada de Aomine mientras jugaba contra Nijimura. Momoi asintió con una suave sonrisa mientras miraba a Aomine. A Daiki no solo le gusta el baloncesto. Le encanta. Ella comentó. Tsuna encontró bastante divertido cómo la actitud actual de Aomine contrastaba con lo que recordaba de su vida pasada. Sin embargo, su atención se centró en Sanada, quien entró a la cancha con un hombre mayor a su lado. El hombre tenía el pelo gris corto, peinado hacia atrás y una barba circular bien cuidada. Estaba vestido formalmente con un traje oscuro con camisa blanca y corbata verde. Sus agudos ojos se entrecerraron mientras observaba la futura generación de milagros. Al ver llegar a Sanada con el hombre, Nijimura dejó de jugar y caminó hacia ellos, ofreciéndoles un saludo amistoso. Después de algunas bromas sencillas, Nijimura se puso de pie en medio de la cancha e ordenó a todos los miembros de la primera fila que se alinearan frente a ellos. Sanada asintió con la cabeza mientras observaba a todos haciendo fila. De pie junto a él, un hombre con una cálida sonrisa dio un paso adelante para presentarse. Veo caras nuevas entre ustedes, así que me presentaré primero. Mi nombre es Kozo Shirogane y actualmente soy el entrenador en jefe del club de baloncesto Teiko. Como siempre, comenzaremos con algunos ejercicios simples para el primer día de entrenamiento. Sin embargo, como escuché que tenemos una gran incorporación al equipo, haremos un juego de práctica. El carismático discurso de Shirogane captó la atención de los miembros. Hizo un gesto hacia Sanada, en cuanto a cómo se dividió el equipo, dejaré que el entrenador asistente Sanada y el capitán Nihimura lo decidan. Después de concluir su discurso, Shirogane se disculpó, insinuando otros deberes que atender. Sanada se hizo cargo del proceso y decidió enfrentar a los recién llegados contra los jugadores mayores para un juego de práctica. Los ejercicios continuaron por más tiempo de lo que Tsuna esperaba y notó que el entrenamiento era bastante intenso para lo que se consideraba un ejercicio simple. Los jugadores de primera fila jadeaban y algunos estaban empapados de sudor. Mientras Tsuna participaba en los recorridos del transbordador con el resto del grupo, observó algo increíble. Murasaki-Bara, el imponente jugador con un comportamiento relajado, no pareció inmutarse ante los exigentes ejercicios. Parecía estar completando los ejercicios sin esfuerzo, sin sudar ni mostrar signos de cansancio. Tsuna no pudo evitar preguntar. ¿No estás nada cansado, Atsushi? ¿Eh? En absoluto. Este es un ejercicio ligero, ¿verdad? Murasaki-Bara respondió con indiferencia cuando alguien lo llamó. Le hiciste esa pregunta, pero tampoco pareces cansado, interrumpió Midorime mientras jadeaba mientras miraba a Tsuna, quien parecía estar bien después de tales ejercicios. Bueno, si bien ese es el caso, estoy acostumbrado a algo más difícil que esto, explicó Tsuna mientras seguía haciendo el ejercicio con Midorime siguiéndolo por detrás. Sin embargo, ese tipo, continuó Tsuna mientras señalaba a Murasaki-Bara, quien parecía perdido en sus pensamientos nuevamente mientras seguía haciendo el ejercicio ante ellos. Dudo que estuviera acostumbrado a este tipo de ejercicio antes. Al escuchar esto, Midorime abrió mucho los ojos con incredulidad. Entonces, ¿estás diciendo que es sólo su físico natural? Akashi, que estaba escuchando esto, también abrió mucho los ojos con sorpresa mientras miraba a Murasaki-Bara bajo una nueva luz. Pensar que tenían un monstruo así en su equipo. Eso es cierto, estuvo de acuerdo Tsuna, asintiendo con la cabeza mientras continuaba haciendo el ejercicio. No pudo evitar mantener sus ojos en Murasaki-Bara, quien parecía estar perdido en sus pensamientos, casi como si estuviera en piloto automático. Pero supongo que tiene un costo, ¿eh? Como observó Tsuna, no pudo evitar pensar que con el entrenador adecuado o el entrenador profesional, Murasaki-Bara tenía el potencial de rivalizar con esos jugadores de Lamba simplemente por su notable físico. El gran tamaño y el talento natural de Murasaki-Bara dejaron a Tsuna asombrado, imaginando las increíbles alturas que podría alcanzar en el baloncesto con la orientación adecuada. Se está poniendo interesante, murmuró Tsuna en silencio mientras sonreía. Después de completar la serie de ejercicios, el entrenador asistente Sanada tomó la decisión de dividir el equipo en dos grupos según el año escolar de los jugadores. Cinco nuevas incorporaciones habían sido ascendidas a la primera línea y Sanada estaba ansioso por presenciar a los nuevos talentos en acción contra los jugadores habituales. Un jugador suplente de la primera cuerda asumió el rol de árbitro, posicionándose en el centro de la cancha. Sostenía la pelota de baloncesto en sus manos, preparado para lanzarla al aire para realizar el salto. Ambos equipos habían seleccionado a sus jugadores más altos para disputar el salto. Murasaki-Bara estaba en el centro del equipo de primer año, mientras que un jugador desconocido del equipo de jugadores mayores, que igualaba la altura de Murasaki-Bara, se enfrentaba a él. La amplia sonrisa de Aomine irradiaba su intenso entusiasmo. El próximo partido despertó su entusiasmo y no pudo evitar deleitarse con él. A pesar de ser sólo un partido de práctica, la perspectiva de enfrentarse a oponentes que eran habituales y experimentados en un equipo considerado un fuerte contendiente en el escenario nacional lo emocionó. En medio de la atmósfera cargada, Tsuna se volvió hacia Aomine, con una sonrisa curvando sus labios. Su propia emoción coincidía con la de su compañero de equipo. El juego de práctica fue una oportunidad para evaluar las habilidades de sus oponentes, una perspectiva que tenía la anticipación de Tsuna burbujeando. Curioso por los pensamientos de Aomine, Tsuna preguntó. ¿Lo estás deseando? La sonrisa de Aomine permaneció y respondió con inquebrantable entusiasmo. Por supuesto. He oído que no son fáciles de convencer. De hecho, intervino Midorima, su propio comportamiento reflejaba anticipación. Ajustándose las gafas con precisión meticulosa, añadió. Siempre han ocupado los tres primeros puestos en el ranking nacional. Su habilidad está fuera de toda duda. Al participar en esta charla previa al juego, la anticipación continuó aumentando. En medio de los intercambios, los mayores que habían asumido el papel de árbitros hicieron señas a los equipos para que se prepararan, indicando que el momento de la acción se acercaba. Luego, el árbitro lanzó el balón al aire y tanto Murasaki Vara como su oponente saltaron para alcanzarlo. Con un golpe oportuno, Murasaki Vara logró dirigir el balón hacia Akashi, su compañero de primer año. Reaccionando rápidamente, todos los jugadores de primer año avanzaron, posicionándose más cerca de la cancha del equipo contrario. Sin embargo, el enfoque de Murasaki Vara fue más pausado. Simplemente retrocedió y se colocó dentro de la zona defensiva del equipo de primer año, concentrándose en bloquear las maniobras ofensivas del enemigo. Akashi comenzó a driblar la pelota de baloncesto, avanzando por la cancha. Sin embargo, Nijimura rápidamente se posicionó ante Akashi, con la intención de impedirle seguir avanzando. Los jugadores veteranos marcaron a cada uno de los jugadores de primer año, sin dejar espacio para espacios en su defensa. Al observar la sólida defensa de Nijimura, la mente de Akashi dio vueltas. Se preguntó cómo Tsuna logró esquivarlo con tanta facilidad antes. En un instante, Aomine localizó la apertura perfecta, lo que provocó que Akashi le pasara el balón. Con una sonrisa, Aomine hábilmente dribló el balón hacia el aro, su velocidad y habilidad le permitieron navegar entre los defensores con delicadeza. Justo cuando Aomine se preparaba para ejecutar un tiro de bandeja, un joven con cabello rubio corto y puntiagudo y penetrantes ojos azules saltó, bloqueando expertamente la pelota. «No te saldrás con la tuya, estudiante de primer año», declaró el joven, sorprendiendo a Aomine. Mientras tanto, Tsuna se colocó en posición para proteger a uno de los jugadores mayores. Cuando le pasaron el balón a Nijimura, la dinámica cambió. Ahora con el control del balón, los jugadores veteranos siguieron adelante. Nijimura se dedicó a driblar, sorprendiendo incluso Akashi con su velocidad. Es más rápido de lo que esperaba. Avanzando hacia el aro contrario, Nijimura se impulsó con determinación. Tsuna corrió hacia adelante para interceptar su progreso. Pero entonces, Nijimura cambió abruptamente su postura a una postura de disparo, tomando a Tsuna con la guardia baja. Soltando rápidamente el balón, el disparo de Nijimura se elevó por el aire, dejando a Tsuna con poco tiempo para responder. Ese fue un rápido cambio de táctica. «No puedo darme el lujo de subestimarlos», reflexionó Tsuna, con la mirada fija en el aro mientras la pelota atravesaba la red sin problemas. Incluso Murasaki vara quedó desconcertado, incapaz de bloquear el disparo a tiempo. «Pásame el balón, Seijuro», le gritó Tsuna a Akashi, que estaba en posesión del balón. Tomando el balón, la conducta de Tsuna cambió, su intensidad aumentó al reconocer el desafío que tenía ante él. «¿Aquí viene?», pensó Nijimura, reuniendo a sus compañeros de equipo para defenderse del inminente movimiento de Tsuna. Tsuna dribló el balón mientras avanzaba, abriéndose camino a través de la defensa con notable facilidad. Sin embargo, a medida que se acercaba a Nijimura, ajustó su enfoque, sintiendo un cambio en la postura de Nijimura. Al igual que el día anterior, Tsuna alteró su velocidad de regate, intentando romper la defensa de Nijimura por el lado izquierdo. Sin embargo, los reflejos de Nijimura fueron rápidos, su cuerpo se movía al mismo tiempo que los movimientos de Tsuna. Anticipando el cruce de Tsuna hacia la derecha, Nijimura se movió para interceptar. Pero para su sorpresa, Tsuna le pasó suavemente el balón a Midorima sin siquiera girar su cuerpo. Tomado por sorpresa, los ojos de Nijimura se abrieron cuando vio la sonrisa triunfante de Tsuna. «Me tienes», refunfuñó para sus adentros. Con el balón ahora en posesión de Midorima, lanzó un tiro hacia el aro. La pelota se arqueó en el aire con una altura excepcional, dejando a Nijimura y los demás mirando hacia arriba. «Hoy tengo mi objeto de la suerte conmigo», anunció Midorima, caminando de regreso hacia la alineación defensiva. Su mirada se dirigió hacia el banco donde había una maceta y continuó con confianza. «No hay forma de que falle». Nijimura y sus compañeros intercambiaron miradas de incredulidad. Encestar un tiro de tres puntos con ese arco alto ya era impresionante, pero alejarse antes de que el balón atravesar a la red exudaba un aire de extrema confianza. En realidad, era más que eso. Era pura seguridad en sí mismo. Mientras se retiraba a su posición, Midorima no pudo evitar notar que Tsuna, quien había dado el paso preciso, ya estaba caminando delante de él. Midorima echó un vistazo a la espalda de Tsuna, con una mezcla de sorpresa y admiración en sus ojos. «¿Tenía tanta fe en mi tiro?». La pregunta resonó en la mente de Midorima, lo que lo impulsó a reevaluar su impresión inicial de Tsuna. Cada vez era más evidente que alguien con ese apellido no se conformaba con la mediocridad. «Bien hecho, Shintaro», intervino Akashi, con tono mesurado. «Es de esperarse», respondió Midorima, ajustándose las gafas. Si bien su exterior parecía sereno, cualquiera lo suficientemente astuto podría detectar un sutil levantamiento en sus labios, un signo de su satisfacción oculta. Al otro lado de la cancha, los ojos de Sanada estaban fijos en la acción que se desarrollaba, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Estoy seguro de que ganaremos el torneo de este año», entrenador, murmuró, su tono resumaba seguridad. Rápidamente se corrigió. «En realidad, definitivamente ganaremos». Mientras tanto, en la cancha, la sonrisa de Aomine era prácticamente de oreja a oreja. Disfrutaba el desafío de enfrentarse a oponentes formidables. Los adversarios no estaban solo del otro lado. Sus compañeros de equipo también eran una fuerza a tener en cuenta. Tsuna, en particular, llamó su atención con un estilo de juego que guardaba sorprendentes similitudes con el suyo. «No puedo esperar para hacer todo lo posible contra él», reflexionó Aomine para sus adentros. A medida que avanzaba el juego, Nijimura no pudo evitar reconocer que la defensa de sus oponentes era tan sólida como su ofensiva. Su frustración aumentó al ver cómo el marcador se inclinaba cada vez más a favor de los oponentes, mientras su equipo permanecía estancado. En un instante, Tsuna agarró la pelota y la envió volando hacia Aomine. Agarrando el balón con firmeza, Aomine dribló hacia adelante con una intención amenazadora. Como era de esperar, atravesó la defensa con delicadeza y sin esfuerzo. Sin embargo, Nijimura intervino audazmente, con el objetivo de frustrar el avance de Aomine. Justo cuando pensaba que tenía la oportunidad de robar el balón, Aomine ejecutó un rápido paso lateral, lanzando el balón al aro con un aire de casual indiferencia. La exclamación de incredulidad de Sekiguchi resonó por toda la corte. Niveles de habilidad monstruosos. Podría ser comprensible si hubiera sólo uno o dos jugadores excepcionales, pero esto. La brecha de puntos continuó ampliándose, y tanto el equipo senior como el de primer año lucharon por recuperar el aliento. La intensidad y el fervor del partido habían alcanzado niveles sin precedentes. En medio del trepidante juego, Tsuna evaluó con atención la situación. Reconoció que su energía no era ilimitada. La sólida defensa de los oponentes le exigió gastar más energía. Incluso Murasaki-Bara, con su formidable físico, estaba jadeando audiblemente. Esto indicó la naturaleza desafiante de las estrategias ofensivas del oponente. Sekiguchi tomó posesión del balón y se embarcó en un avance hacia la canasta. Sin embargo, su trayectoria fue abruptamente interrumpida por la hábil defensa de Midorima. Reaccionando rápidamente, Sekiguchi logró salvar la situación pasándole el balón a Nijimura. Las campanas de alarma interna sonaron para Sekiguchi mientras lanzaba una rápida mirada hacia el equipo de primer año. La vista de su actuación fue suficiente para hacer que cualquiera se detuviera. Regateando el balón, Nijimura buscó un punto débil en la muralla defensiva. Akashi, haciendo gala de su propia destreza, intentó interceptar el avance de Nijimura. En el momento crítico, cuando Akashi hizo un movimiento para arrebatar el balón, Nijimura exhibió un control excepcional, asegurando firmemente el balón y evadiendo la defensa de Akashi. Con firme determinación, Nijimura se acercó al aro para realizar un tiro en bandeja. Sin embargo, justo cuando estaba preparado en el aire para el lanzamiento crucial, Murasaki vara entró en acción, intentando bloquear el disparo de Nijimura. Anticipándose a esta maniobra defensiva, Nijimura instintivamente alteró su postura en el aire, desviando perfectamente su atención de un intento de tiro a un pase ejecutado por expertos. El destinatario de su pase calculado fue un joven con cabello largo de obsidiana que oscurecía sus ojos y cubría parcialmente sus orejas, más allá Kubota. Los veloces reflejos de Kubota se tradujeron en un rápido lanzamiento del balón, que navegó hacia el tablero con precisión, hundiéndose en la red en un impecable tiro lateral. Son muy buenos, Nijimura, mientras se ajustaba las gafas, no pudo evitar reconocer la habilidad excepcional mostrada por el equipo contrario. Pensamientos sobre su competencia pasaron por su mente. Tengo hambre. En una longitud de onda diferente, las reflexiones mentales de Murasaki-Bara divergieron enormemente. Sus pensamientos giraban en torno a un tema bastante ajeno. Los bocadillos. El camino tangencial de su mente probablemente sorprendería a los mayores si tuvieran alguna idea de su caprichosa contemplación durante un partido tan crucial. Sin que los mayores lo supieran, si hubieran estado al tanto de los pensamientos de Murasaki-Bara, su frustración colectiva podría haber encontrado una expresión audible en vehementes palabrotas dirigidas a él. Envalentonados por la exitosa contribución de Kubota, los jugadores veteranos se recuperaron y canalizaron sus esfuerzos tanto en defensa como en ataque con determinación inquebrantable. Este cambio de impulso ejerció presión sobre el equipo de primer año, incluido Tsuna, quien sintió el repentino aumento de la competencia intensificada. Después de un intenso período de juego, el agudo pitido del silbato del árbitro resonó en toda la cancha, su tono alto atravesó la atmósfera cargada. Todas las miradas se concentraron en el marcador, donde se mostraba el marcador final. 71, 78. Los mayores consiguieron 71 puntos mientras que los de primer año consiguieron un total de 78 puntos. Eso fue una locura, murmuró Mijimura, todavía recuperando el aliento mientras descansaba en la cancha. El juego había afectado considerablemente su resistencia. Lo que le llamó aún más la atención fue la extraordinaria habilidad demostrada por los nuevos jugadores. La incorporación a su equipo fue sin lugar a dudas de primera calidad. El entrenador asistente sanada, a pesar de su sorpresa inicial, lució una sonrisa persistente. Los acontecimientos que se estaban desarrollando lo habían tomado gratamente con la guardia baja. Este año, sus perspectivas de hacerse con el campeonato parecían prometedoras. Mientras tanto, Tsuna se tomó un momento para rehidratarse con una botella de agua que le entregó Momoi. Estaba innegablemente fatigado, pero no hasta un punto incapacitante. El tiempo que pasó entrenando con Alex en Estados Unidos lo expuso a regímenes aún más exigentes. Así, aunque el entrenamiento de hoy había sido agotador, lo manejó con la acostumbrada resistencia. Aomine, acercándose a Tsuna, reflejó su acción para calmar la fatiga llevándose una botella de agua a los labios. Entabló conversación, con la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Cómo estás? Tsuna encontró la mirada de Aomine, reconociendo el acercamiento con un movimiento de cabeza. El cansancio estaba presente, pero no abrumador. Luego vino la amplia sonrisa de Aomine, una encarnación de su característico entusiasmo. ¿Qué tal un 1 a 1, Tsuna? El propuso. Una sensación de entusiasmo iluminó la expresión de Aomine, su entusiasmo por un combate 1 a 1 era palpable. La voz cansada de Sekiguchi marcó el momento mientras se desplomaba en el suelo, agotado por el esfuerzo del juego. ¿Ustedes no están cansados en absoluto? Intervino, expresando su cansancio. Tsuna comprobó la hora y se dio cuenta de que aún les quedaba un poco de tiempo antes de que las instalaciones de entrenamiento cerraran por ese día. Con una sonrisa, respondió. Claro, ¿por qué no? Mientras tanto, Sekiguchi se sintió bastante miserable mientras murmuraba. ¿Acaso me ignoraron? Y así, el escenario quedó preparado. Tsuna se encontró en un enfrentamiento judicial contra Aomine. La dinámica cambió, con Aomine ahora a la ofensiva y Tsuna a cargo de la defensa. El resto de los jugadores observaron atentamente desde la barrera, despertando su curiosidad por presenciar este enfrentamiento y determinar quién tenía la ventaja. Hagamos esto, desafió Tsuna, su voz dirigida hacia el sonriente Aomine. Sin una palabra en respuesta, Aomine se lanzó hacia adelante, sus movimientos rápidamente se encontraron con la postura defensiva de Tsuna. Aomine rebotó la pelota hacia la izquierda, pero Tsuna anticipó la acción con precisión, moviendo su cuerpo para obstruir efectivamente el progreso de Aomine. La impecable defensa dejó a Aomine detenido en seco, confrontado por la impenetrable guardia de Tsuna. Ni siquiera se veía una pequeña abertura. La notable velocidad de reacción de Tsuna fascinó a Aomine, quien se sintió cada vez más emocionado por el desafío. Su sonrisa se expandió por su rostro, irradiando su entusiasmo. No puedo predecir el resultado, reflexionó Sekiguchi en voz alta. Tienes razón, sus tiempos de reacción son increíblemente equilibrados. Es una decisión difícil, respondió Akashi, y su perspicacia captó la atención de quienes lo rodeaban. Akashi tiene razón, sin embargo, una cosa es segura, las habilidades fundamentales de Tsuna parecen superar a todas las nuestras, añadió Mijimura, interviniendo en la conversación. La mirada de Momois movió entre Aomine y Tsuna, su expresión reflejaba su profunda preocupación por el desarrollo del partido. De vuelta en la cancha, los ágiles movimientos de Aomine lo vieron driblar el balón detrás de su espalda, hábilmente haciendo una transición hacia su lado derecho mientras avanzaba, intentando romper la defensa de Tsuna. La velocidad a la que se movía dejó a quienes miraban completamente asombrados. Pero en medio de su rápida maniobra, Aomine se encontró abruptamente con una realidad sorprendente. ¿Qué? Una mirada desconcertada fue lanzada hacia Tsuna, quien parecía indiferentemente ocupado driblando el balón. Todos los observadores presentes quedaron igualmente estupefactos. La forma en que Tsuna había arrebatado el balón seguía siendo esquiva a sus ojos. Esto es una locura, Nijimura murmuró para sí mismo, sus palabras fueron audibles para aquellos que estaban cerca. Capitán, ¿puede explicar lo que acaba de pasar? Midorima preguntó, su rostro era un lienzo de incredulidad. Lo ocurrido fue casi borroso, pero parece que Tsuna logró robar el balón justo antes de que Aomine iniciara su regate desde atrás. Hay un momento fugaz, cuando un jugador comienza a regatear desde atrás, durante el cual el balón es momentáneamente vulnerable al robo. Ya sea desde su lado izquierdo o derecho según la dirección prevista. Dada la velocidad de Aomine, aprovechar esa oportunidad es casi imposible, incluso Aomine se encontró desconcertado, pero una corriente subterránea de euforía lo recorrió. Está superando con creces mis expectativas, reconoció en silencio, con una sonrisa casi infantil en sus labios, similar a la de un niño que se reúne con un juguete perdido hace mucho tiempo. Muy bien, ahora me ofenderé, ¿verdad? Preguntó Tsuna, su tono lleno de indiferencia. La respuesta de Aomine fue una mera sonrisa. Prescindiendo de cualquier respuesta formal, rápidamente adoptó una postura defensiva. En el calor del momento, Tsuna reconoció su buena suerte. Casi vacilando en su intento de robar el balón, la rapidez de Aomine superó sus expectativas. Y sus instintos primarios todavía están latentes. No puedo evitar preguntarme si sería capaz de robarle el balón si su instinto despertara. Mientras sus ojos permanecían fijos en la vigilante defensa de Aomine, Tsuna reconoció su previa subestimación de la generación de los milagros. En poco tiempo, comenzó a driblar tranquilamente, acortando gradualmente la distancia entre él y Aomine. Sin embargo, en una fracción de segundo, su ritmo se transformó, la pelota bailando entre sus manos, pasando por debajo de sus piernas y lanzándose detrás de él en una exhibición vertiginosa, una táctica destinada a desconcertar a Aomine. La maniobra resultó espectacularmente efectiva. Su regate es incluso más rápido que cuando me enfrento. Estalló Nihimura, con una inconfundible mezcla de sorpresa y asombro grabada en sus rasgos. Un sentimiento compartido por toda la asamblea de espectadores. Aomine quedó atónito, reaccionó instintivamente mientras sus ojos seguían el borrón de la pelota mientras Tsuna ejecutaba un movimiento rápido. Sin embargo, Tsuna cambió de dirección abruptamente, tomando a Aomine con la guardia baja. Perdido el equilibrio, Aomine tropezó y cayó a la cancha. La sonrisa de Tsuna se hizo más amplia mientras lanzaba la pelota hacia el alo sin siquiera mirar. El disparo fue perfecto y el balón se coló en la red. Vaya, ¿qué acaba de pasar? Sekiguchi soltó, claramente confundido. Eso es lo que se llama rotura de tobillo, explicó Midorima, ajustándose las gafas. Akashiji intervino. Es un movimiento de baloncesto en el que un jugador cambia de dirección tan repentinamente que hace tropezar al defensor. Eso es correcto, añadió Nijimura, su sorpresa evidente. No se había dado cuenta de que el nivel de habilidad de Tsuna era tan alto. Incluso Murasaki vara dejó sus bocadillos, con toda su atención en Tsuna con asombro. Juguemos un poco más, Tsuna. La entusiasta voz de Aomine cortó el aire, su espíritu impávido incluso después de su caída. Fue una demostración notable de alguien derrotado, pero todavía ansioso por seguir jugando. No estoy seguro de si tenemos suficiente tiempo, murmuró Tsuna, su mirada se dirigió al reloj en la pared a poca distancia de la cancha. Después de un momento de consideración, asintió y tomó una pequeña decisión. Pero sí, agreguemos un par más. El rostro de Aomine se iluminó con entusiasmo. Jaja, hagámoslo. Los dos jugadores rápidamente participaron en dos rondas más de uno contra uno. Los resultados de estos juegos dejaron asombrados a todos los que los miraban. Aomine, el jugador hábil que era, se encontró completamente derrotado. Independientemente de las tácticas que intentó, Tsuna contrarrestó cada movimiento sin esfuerzo, mientras que Aomine luchaba por hacer lo mismo. Las técnicas de Tsuna eran simplemente inmejorables. Mientras empacaban, listos para regresar a casa, Tsuna miró al descorazonado Aomine y sacudió su cabeza con simpatía. Entendió que la frustración de Aomine no se debía a la derrota sino al hecho de que su tiempo de juego tenía que llegar a su fin. Una vez que salió de la corte, Tsuna le informó a Sebas que tenía la intención de regresar solo a casa. A pesar de la resistencia de Sebas, la decisión de Tsuna se mantuvo firme y Sebas aceptó de mala gana. Mientras Tsuna se dirigía hacia la puerta, notó que el patio cercano todavía estaba iluminado, sus luces arrojaban un brillo sobre los alrededores. No hizo falta un salto de lógica para que Tsuna descubriera quién podría estar allí. Supongo que lo comprobaré, murmuró para sí mismo. Al acercarse a la cancha noutilizada, Tsuna notó que Midorima también se dirigía en la misma dirección. Su curiosidad pareció alinearse. «Tú también tienes curiosidad». Tsuna preguntó cuando llegaron a la entrada. Midorima asintió con la cabeza. Los dos entraron al área de la corte. Para su sorpresa, no había nadie allí. Momentos antes, habían escuchado claramente el sonido de una pelota de baloncesto siendo driblada, pero ahora había un silencio inquietante y no había señales de nadie alrededor. «¿Estoy escuchando cosas?», murmuró Midorima, ajustándose las gafas en un gesto incómodo. «No, no lo eres», le aseguró Tsuna yoshi al escuchar el murmullo de Midorima. «Eso no puede estar bien. No hay nadie aquí», insistió Midorima, sus gafas recibieron otro ajuste. Tsuna yoshi no pudo evitar notar la creciente inquietud de Midorima, evidente en su frente sudorosa. «¿Tienes miedo de los fantasmas, Shintaro?». «No, no creo en esas tonterías», negó Midorima, pero Tsuna yoshi pudo ver la ansiedad en el creciente sudor de Midorima. Era un lado de Midorima que Tsuna yoshi no esperaba presenciar. «Eh, esto es bastante divertido». «En realidad, realmente hay alguien aquí», afirmó Tsuna yoshi en tono serio. Midorima rápidamente se ajustó las gafas una vez más, su tez se volvió más pálida. Interpretó las palabras de Tsuna yoshi como una referencia a un posible avistamiento de fantasmas. No sabía que Tsuna yoshi simplemente estaba describiendo a un estudiante con cabello azul claro cuidadosamente peinado hacia un lado. Los ojos azules del estudiante tenían una expresión vacía y su piel relativamente clara le daba una apariencia algo fantasmal. Cuando la puerta se abrió con un chirrido, Buroko detuvo momentáneamente su entrenamiento y lanzó una mirada curiosa hacia la entrada. Su atención fue captada por la visión de dos estudiantes entrando, uno con cabello negro y el otro con cabello verde oscuro. Esos son Tsuna yoshi Kazama y Shintaro Midorima de la primera fila, anotó mentalmente, mirándolos entrar. Sin embargo, su sorpresa fue palpable cuando la mirada de Tsuna se fijó en la suya. Era raro que alguien se diera cuenta de él, dada su presencia directa casi invisible. Midorima, ¿no puedes ver al estudiante de cabello azul claro que está allí? Tsuna yoshi se dirigió a Midorima, señalando discretamente a Kuroko. Una mezcla de desconcierto e inquietud invadió a Midorima cuando se giró hacia Tsuna yoshi, su garganta moviéndose audiblemente mientras tragaba con fuerza. «En serio, no estoy bromeando ahora». Tsuna apareció momentáneamente sin palabras, su sorpresa le hizo cambiar al inglés sin querer. Convencido de la sinceridad de Tsuna, Midorima finalmente dirigió su atención en la dirección indicada por el dedo señalador de Tsuna. Al principio parecía que no había nadie allí. Midorima estaba a punto de reprender a Tsuna por gastarle una broma, pero entonces su visión se centró en una figura, el estudiante de cabello azul claro, que estaba de pie en la cancha, baloncesto en mano. Los ojos de Midorima se abrieron con asombro. Es casi invisible. Midorima desvió su mirada hacia Tsuna, listo para interrogarlo sobre esta visión inesperada. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, Tsuna ya se dirigía hacia el misterioso estudiante. «Hola, ¿qué estás haciendo?», preguntó Tsuna, fingiendo curiosidad. «Entrenando, Kazama Kun», respondió el estudiante de cabello azul claro en un tono tranquilo que coincidía con su expresión. Ahora, fue el turno de Tsuna de estar genuinamente desconcertado. «Eres muy conocido, Kazama Kun», especialmente después de tu victoria contra Nijimura Senpai, fue la respuesta del estudiante de cabello azul claro, su comportamiento tan impasible que apenas transmitía el peso de sus palabras. Al observar la reacción de asombro de Tsuna, los labios de Midorima se curvaron ligeramente, claramente saboreando el momento. «Ejem, por cierto, ¿cómo te llamas?». Tsuna redirigió la conversación. «Soy Tetsuya Kuroko». Encantado de conocerlo, el estudiante de cabello azul claro se presentó con calma mientras hacía una reverencia en la clásica introducción japonesa. Tsuna Yoshia sintió en reconocimiento antes de responder. «Aunque parece que me has reconocido, supongo que también debería presentarme adecuadamente. Soy Tsuna Yoshikazama. Es un placer conocerte. Y este tipo aquí es, Shintaro Midorima-kun. Estoy consciente de él. Cada uno de ustedes que fue admitido en la primera cadena también es bastante famoso», intervino Kuroko, deteniendo la presentación de Tsuna en seco, mientras Midorima se encogía de hombros con indiferencia. «Cierto, los labios de Tsuna se torcieron ligeramente ante lo tensa que era la conversación mientras continuaba, de todos modos, las instalaciones de la escuela estaban a punto de cerrarse, ¿quieres venir y pasar el rato con nosotros?». Después de su encuentro anterior, el trío decidió comer algo en un restaurante de comida rápida cercano. Midorima terminó acompañándolos. Tsuna optó por un Big Max, Kuroko eligió un batido de vainilla y Midorima pidió un Egg Max Muffin vegetariano. Mientras Tsuna comía a su hamburguesa, dirigió su atención a Kuroko y le preguntó «Oye Tetsuya, ¿qué te hizo entrenar tan tarde? Tu dedicación es impresionante». Tomándose un momento para responder, Kuroko respondió «Bueno, no estoy precisamente bendecido con un talento natural en el baloncesto. Así que el trabajo duro es mi forma de intentar mejorar». La respuesta de Kuroko provocó un asentimiento de Tsuna, quien previamente le había informado a Kuroko que prefería no usar apellidos fuera de ocasiones formales. «Ya veo», respondió Tsuna pensativamente, reconociendo el compromiso de Kuroko. Mientras tanto, Midorima mantuvo una conducta tranquila, observando el intercambio. La siguiente declaración de Tsuna, sin embargo, fue directa, casi contundente. «¿Sabes, Tetsuya, es posible que no seas físicamente fuerte y que te falten tus fundamentos», Kuroko bajó los ojos ante la franca evaluación de Tsuna, y Midorima pareció desconcertado por la franqueza de Tsuna. No estaba dentro de su cultura hablar tan claramente a ta manera. Estaba muy consciente de que Tsuna estaba diciendo la verdad, pero las palabras aún le dolían un poco. Pero su enfoque de capacitación podría necesitar algunos ajustes. Si bien puede desarrollar delicadeza técnica que aproveche su baja presencia, recuerde que los conceptos básicos sólidos son la base. Si bien Tsuna respetaba el arduo trabajo de Kuroko, creía que perfeccionar las habilidades fundamentales era crucial antes de profundizar demasiado en los aspectos técnicos. Entendió que una base física sólida era esencial para el éxito de cualquier atleta. Mientras Tsuna continuaba explicando sus puntos, los ojos de Kuroko se abrieron con sorpresa. Si bien sus palabras fueron un poco dolorosas de escuchar, Kuroko no podía negar la verdad en ellas. No podía discutir los hechos que Tsuna estaba exponiendo. Entonces, una repentina comprensión lo golpeó. La crítica de Tsuna había despertado una idea en su mente. ¿Podría su baja presencia, que siempre había sido vista como una desventaja, convertirse en un arma? La idea de driblar el balón sin ser detectado por los oponentes encendió una chispa de emoción en su interior. Kuroko verió rápidamente el resto de su batido y se puso de pie, con su decisión tomada. Se despidió de Tsuna y Midorima. Gracias por la información, Kazama-kun, expresó Kuroko su gratitud antes de dejarlos a los dos atrás. Cuando Kuroko se fue, Tsuna-yoshi reflexionó. ¿Salí demasiado fuerte? Si Tsuna hubiera sabido que sus palabras habían desencadenado la idea poco convencional de Kuroko, podría haberse quedado sin palabras. Eso no era exactamente lo que pretendía transmitir. Mientras tanto, Midorima miró a Tsuna-yoshi y comentó con ironía. Aunque tu crítica no estaba dirigida a mí, aún así fue bastante intensa. Sacudió ligeramente la cabeza mientras se ajustaba las gafas y rápidamente volvió a concentrarse en su comida. La epifanía de Kuroko no había preocupado particularmente a Midorima, quien estaba más absorto en su comida. «Sí, tal vez fui demasiado fuerte», admitió Tsuna después de un breve silencio. Midorima, concentrado en su comida, no respondió verbalmente. Sin embargo, estuvo de acuerdo con el sentimiento de Tsuna. Lo que Tsuna le había dicho a Kuroko estaba destinado a la mejora de Kuroko. Tsuna ofreció valiosos consejos. Si Kuroko no podía tomárselo bien, era culpa suya. «En realidad, está haciendo un favor para ayudar a otros con sus habilidades», pensó Midorima, ligeramente impresionado por la voluntad de Tsuna de compartir sus ideas. La mirada de Midorima se dirigió a Tsuna, quien parecía saborear su hamburguesa con una intensidad inusual. No pudo evitar preguntar. «¿No estás acostumbrado a comer hamburguesas en Estados Unidos?» La expresión de Tsuna se suavizó mientras sonreía al recordar. «No, en realidad no. Mi familia era muy estricta con mi dieta, así que nunca tuve ninguna. Los recuerdos de su vida pasada se superpusieron con esta». Incluso antes, Tsuna rara vez se entregaba a la comida rápida debido a que no era saludable, y tenía el lujo de tener un nutricionista personal y un experto en dieta, ya que también entrenaban muy duro en artes marciales. «Interesante», comentó Midorima. Después de que Kuroko se fue, Tsuna y Midorima conversaron por un rato más. Finalmente, se separaron y regresaron a casa en direcciones diferentes. Caminando tranquilamente por la calle, Tsuna miró hacia el cielo, disfrutando del simple placer de un paseo sin preocupaciones. Una suave sonrisa apareció en sus labios, mostrando su satisfacción. Sin embargo, un grito frenético proveniente de un callejón cercano rompió abruptamente el ambiente pacífico. La expresión de Tsuna se volvió seria mientras dirigía su atención hacia el callejón. «¿Debo llamar a la policía?», reflexionó en voz alta, aunque dudaba que marcar el 911 fuera el curso de acción más eficaz aquí. Confiando en el ambiente relativamente seguro de Japón, Tsuna aceleró el paso y se dirigió hacia la fuente de la angustia. Mientras se acercaba al callejón, Tsuna vio a una familiar chica de cabello rosa. Parecía estar acorralada por un grupo de adolescentes que parecían ser estudiantes de secundaria. Sin dudarlo, Tsuna acortó la distancia entre él y el grupo, su preocupación por la chica superaba cualquier temor a un peligro potencial. Uno de los adolescentes parecía inseguro y le preguntó al líder. «¿Estás seguro de esto?». Al escuchar esto, el líder se burló. «¿Cuál es el problema?». «Aquí no hay cámaras de seguridad». «¿Y ya has jugado con chicas al azar antes, verdad?». Pero la mayoría de las otras veces estaban borrachos. «Esta chica no lo está». Otro adolescente le dio una palmada en la espalda al vacilante, interviniendo. «¿Vamos, realmente importa?». Mientras se desarrollaba esta inquietante conversación, Momoi, que había estado escuchando, estaba completamente aterrorizada. Abrumada por el miedo, las lágrimas brotaron de sus ojos y se sintió impotente. Pensé que se suponía que Japón era un lugar seguro. Supongo que estaba equivocado. De repente, una voz inesperada rompió la tensión. Todos se giraron para ver a Tsuna caminando hacia ellos con indiferencia. Al reconocer la voz, Momoi desvió su mirada hacia Tsuna e inmediatamente corrió hacia él, buscando consuelo en su abrazo. Tsuna la abrazó con fuerza mientras lloraba, consolándola durante este momento angustioso. Dada su edad, este tipo de experiencia fue sin duda traumática para ella. «Deberíamos simplemente salir de aquí». Uno de los adolescentes, que antes no estaba seguro, propuso matrimonio. El supuesto líder del grupo se encogió de hombros y se giró, pareciendo listo para abandonar la escena. Sin embargo, Tsuna no estaba dispuesto a dejarlos libres tan fácilmente. «¿Crees que puedes marcharte ahora que estoy aquí?». El líder se detuvo en seco al escuchar este desafío. Se giró para mirar a Tsuna, con una mezcla de sorpresa y molestia en su rostro. «El ego puede ser algo peligroso», murmuró Tsuna en inglés para sí mismo antes de volver al japonés. «Dije que necesitas mi permiso para irte». Si el ego del chico no hubiera sido provocado tan fácilmente, Tsuna tal vez no habría podido intervenir. Dada la constante angustia y vulnerabilidad de Momoi, dejarla en este estado podría afectar gravemente su bienestar mental. Desafortunadamente para el chico, su ego lo había puesto en una situación difícil. «Satsuki, quédate detrás de mí», le ordenó Tsuna a Momoi, quien todavía estaba sollozando. Momoi sacudió vigorosamente la cabeza, intentando disuadir a Tsuna de tomar cualquier acción precipitada. Sin embargo, Tsuna la tranquilizó con sus acciones, indicándole que debía confiar en él. «No te preocupes demasiado. Solo son alborotadores. Necesito ponerlos en su lugar». Llena de dudas, Momoi solo podía permanecer impotente detrás de Tsuna. Ella observó su espalda, que parecía más ancha y resuelta que nunca, mientras se acercaba al grupo. El líder del grupo se burló en respuesta y dijo «Tienes bastante descaro para creer que puedes manejarme solo. No estoy tratando solo con ustedes». «Estoy tratando con todos ustedes», respondió Tsuna, aclarando con calma sus intenciones. La risa surgió de uno de los adolescentes que previamente le había dado una palmada en la espalda a su compañero. Su risa sonó como si hubiera escuchado el chiste más divertido. «Niño, tienes agallas. Al menos podrías mostrar algo de respeto por tu superior. Solo eres un estudiante de secundaria». Aunque eran estudiantes de secundaria y Tsuna todavía estaba en la secundaria, la diferencia en sus alturas no era tan significativa ya que Tsuna era notablemente alto para su edad. La sonrisa de Tsuna persistió mientras respondía «Dicen que la sabiduría viene con la edad, pero parece que te extrañó. Tú pediste esto, cabrón». Al escuchar esto, uno de los adolescentes perdió los estribos y atacó a Tsuna. Tsuna rápidamente asumió una postura de boxeo, listo para defenderse. El líder del grupo simplemente se rió divertido ante la postura de Tsuna, burlándose. «Saber un poco de boxeo no te salvará en una pelea callejera». Sus burlas fueron abruptamente detenidas cuando su amigo se abalanzó sobre Tsuna, lanzándole un puñetazo en la cara. Tsuna esquimó perfectamente el golpe mientras se deslizaba, acercándose e inmediatamente tomó represalias con un golpe en forma de gancho en la cara del adolescente. La fuerza del golpe de Tsuna envió al adolescente al suelo, inconsciente. «Lo siento. ¿Podrías repetir eso?» Tsuna se giró para mirar al líder del grupo, con un toque de burla en su tono. Pequeño, las palabras del líder fueron interrumpidas mientras cargaba hacia Tsuna. Al observar esto, Tsuna no pudo evitar sonreír. Hizo la transición suavemente a una postura de lucha, preparado para responder. Mientras el líder desataba una ráfaga de golpes, Tsuna evadía cada uno sin esfuerzo, para gran frustración del líder. «¿Esquivar es todo lo que tienes?» Se burló el líder. Tsuna sacudió ligeramente la cabeza ante el intento del líder de provocarlo. Tsuna luego se movió rápidamente, lanzándose hacia adelante con un golpe dirigido a la cara del líder. Sin embargo, el líder esquivó hábilmente el golpe. En la breve pausa que siguió, el líder parecía dispuesto a burlarse de Tsuna por su golpe fallido. Pero antes de que alguna palabra saliera de sus labios, sus ojos se abrieron con asombro. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Tsuna se movió suavemente hacia la izquierda, siguiendo con otro golpe directamente a la cara del líder. El impacto dejó al líder momentáneamente aturdido. Tropezando hacia atrás, el líder luchó por recuperar el rumbo tras el contundente puñetazo que lo desorientó. Sin embargo, Tsuna no estaba cediendo. Rápidamente siguió con un gancho en la barbilla del líder, enviándolo a estrellarse contra un bote de basura cercano. El silencio se instaló en el callejón mientras el líder permanecía inmóvil, claramente noqueado por los poderosos golpes de Tsuna. El único que quedó en pie fue un adolescente tembloroso, con el miedo evidente en cada uno de sus movimientos. ¿Puedo irme? La voz del adolescente tembló mientras se dirigía a Tsuna. Parecía reconocer la cruda realidad de que Tsuna fácilmente lo dominaría si se atrevía a luchar. ¿Crees que te dejaría ir si estuvieras en mi lugar? Tsuna miró al adolescente directamente, genuinamente curioso por la pregunta del adolescente. El aire estaba tenso por la comprensión tácita de que no era probable escapar. El adolescente suspiró, entendiendo la inevitabilidad de la situación. El silencio fue roto por otro sonido, un ruido sordo que marcó la caída de otro cuerpo inconsciente en el callejón. Observando la escena en el callejón, Tsuna suspiró para sus adentros, sacudiendo la cabeza. Su atención volvió a Momoi, quien había corrido a su lado, buscando consuelo en su abrazo. ¿Estás bien? La preocupación de Tsuna era genuina, pero se dio cuenta de la obviedad de su pregunta cuando Momoi se acerró a él, incapaz de responder. Él se rió suavemente ante su propia pregunta. Bien, supongo que fue una tontería preguntar. Ahora, enfrentado al problema de los alborotadores frente a él, Tsuna reflexionó sobre sus opciones. Tomó nota de la falta de medidas de seguridad en la zona, sin cámaras de CCTV visibles alrededor. Es posible que llamar a la policía no dé resultados sin pruebas. Se le pasó por la cabeza utilizar la influencia de su familia, pero lo descartó. Activaría alertas en Estados Unidos y no era el mejor enfoque. Marcando un número en su teléfono, Tsuna llamó a Sebas, explicándole la situación brevemente y solicitando su ayuda. También hizo una petición específica. Con un movimiento suave, se liberó del abrazo de Momoi. Espera aquí un momento. Yo me encargaré de esto. ¿Estás planeando matarlos? La voz de Satsuki era temblorosa, todavía recuperándose de la terrible experiencia. Tsuna hizo una pausa, desconcertado por su pregunta. Sus pensamientos intervinieron. Ese es un pensamiento bastante escalofriante. Pero, sinceramente, si yo fuera ella, podría sentir lo mismo. Vio un rollo de cuerda escondido en un rincón y decidió usarlo. Con cuidado, dispuso a los alborotadores en un círculo y los aseguró con la cuerda. Mientras Tsuna los ataba, Momoi preguntó. ¿Vas a llamar a la policía? Tsuna suspiró, ojalá pudiera, pero es difícil mantenerlos detenidos sin pruebas. Aunque tengo un plan para darles una probada de su propia medicina. Poco después llegó Sebas con un gran recipiente con agua. Tsuna le indicó a Momoi que se uniera a ellos y subiera al auto. Sebas, échales el agua, instruyó Tsuna con voz tranquila. Por supuesto, respondió Sebas asintiendo, llevando el contenedor al callejón donde estaban retenidos los adolescentes. Al observar el estado de los adolescentes, Sebas comprendió que probablemente permanecerían inconscientes durante toda la noche. Rociarlos con agua probablemente los haría enfermar, y considerando el tiempo que tardarían en ser descubiertos o liberarse de la cuerda, se encontraban en un momento difícil. Sebas comentó en un tono casual. Parece que un cachorro de tigre sigue siendo un tigre. Aludió al firme manejo de la situación por parte de Tsuna, implicando que incluso alguien aparentemente gentil podría hacer valer su fuerza cuando fuera necesario. Después de dejar a Momoi en su casa, Tsuna se despidió. Se había tomado un momento para explicar algunas cosas sobre la situación de Momoi a sus padres, lo que los dejó profundamente preocupados y agradecidos por su ayuda. Dejando la casa de Momoi y dirigiéndose a casa, la mirada de Tsuna permaneció fija en el paisaje que pasaba fuera de la ventana. Su mente parecía estar preocupada por sus propios pensamientos. Al día siguiente, Tsuna retomó su rutina y regresó a la escuela. Al acercarse a su salón de clases, Tsuna se encontró con Aomine, quien estaba ubicado cerca de la puerta, aparentemente esperando a que llegara. Aomine parecía un poco incómodo cuando comenzó la conversación, rascándose la nuca con nerviosismo. «Oye, me enteré de lo que pasó anoche. Gracias por eso. No sé qué le habría pasado si no hubieras estado allí». Tsuna respondió con una pregunta mientras miraba tranquilamente a Aomine sin detener su paso, ¿sabías que ella te estaba buscando? Aomine se estremeció visiblemente, su culpa era evidente. «Sí, me lo imaginé». El día anterior, después de su práctica y las repetidas derrotas de Aomine ante Tsuna en combates uno contra uno, Aomine se había entusiasmado. Se había quedado fuera hasta tarde, practicando en una cancha pública vacía. Sin embargo, Momoi, preocupada por él y sin darse cuenta de su entrenamiento nocturno, lo buscó después de que no regresó a casa. La respuesta de Tsuna fue serena y pasó junto a Aomine, dándole algunos consejos. «Está bien si lo entiendes. Solo asegúrate de decírselo de antemano la próxima vez. No hay necesidad de estresarla». Tsuna continuó y agregó. «La clase está comenzando, así que regresa a tu habitación». Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, sonó la campana de la escuela, señalando el comienzo de la clase. Los estudiantes se reunieron en el pasillo y entraron al salón de clases para las próximas lecciones. «Sí, nos vemos luego», respondió Aomine, mirando el reloj en la pared antes de despedirse y partir. Cuando comenzó la lección, Tsuna se dedicó a escuchar por un rato. Sin embargo, al darse cuenta de que estaba familiarizado con el tema, sacó un libro avanzado que no era típico de la escuela secundaria y comenzó a estudiar a su propio ritmo. Antes de que se diera cuenta, la jornada escolar había llegado a su fin. Aunque estaba programada una sesión de entrenamiento, Tsuna ya había informado a Hijimura sobre su ausencia por un asunto familiar. Al cruzar la puerta de la escuela, la atención de Tsuna se centró en el grupo de adolescentes que había enfrentado y sometido la noche anterior. Su malestar era evidente, algunos incluso temblaban de inquietud. Parecía que el regalo que Tsuna les había dado probablemente había resultado en su actual estado de enfermedad. Al ver acercarse a Tsuna, el líder del grupo mostró una expresión mixta de sorpresa, emoción, hostilidad y tal vez incluso alivio. Sin embargo, estaba claro que su condición era la peor del trío. «¿Parece que ustedes no entendieron la lección, eh?» Tsuna inmediatamente se dirigió a ellos, sin darles la oportunidad de responder. Su tono era casual, como si estuviera acostumbrado a lidiar con situaciones así. «Supongo que mi pequeño regalo no tuvo mucho impacto». Las maldiciones de uno de los adolescentes que seguían al líder fueron interrumpidas cuando el líder levantó la mano, indicándole que se detuviera. «¿Tienes las agallas para seguirnos?» El líder le disparó a Tsuna, su mirada ardía con hostilidad. Sus ojos se fijaron en los de Tsuna, quien enfrentó la intensidad con una mirada casi inexpresiva. Consciente de las miradas curiosas de los espectadores, Tsuna escaneó los alrededores brevemente. Su respuesta fue concisa. «Sí, claro». Sin embargo, revisando su reloj de pulsera, Tsuna continuó, su tono transmitía autoridad. «¿Tienes treinta minutos?» El grupo cayó en un tenso silencio ante las asertivas palabras de Tsuna. Otro estaba reteniendo físicamente a uno de los adolescentes que previamente le había lanzado maldiciones, con la ira en sus ojos evidente. «Este cabrón. Déjame ir, iré a follarme a este tipo». Ignorando a uno de sus amigos haciendo un berrinche, el líder comenzó a alejarse, aparentemente ignorando la directiva de Tsuna. La decisión de Tsuna de seguirlos provocó una sonrisa del líder, quien murmuró en voz baja mientras caminaba. «Mocoso engreído, te arrepentirás de habernos cruzado». Tsuna permaneció imperturbable ante la amenaza. En cambio, encontró la situación bastante divertida. Después de todo, buscar venganza contra alguien que los había derrotado tan rápidamente era cuestionable a menos que tuvieran respaldo. Continuando por el camino, finalmente llegaron a un parque vacío, cuya tranquilidad contrastaba con las bulliciosas calles detrás. En el parque, Tsuna notó un grupo de personas de aproximadamente la misma edad que los matones adolescentes, cada uno adornado con varias apariencias distintas. Algunos estaban sin camisa, algunos lucían collares de cadenas y otros tenían el cabello teñido de colores brillantes. Parecían personajes de una representación televisiva de los típicos matones callejeros de Japón. Al darse cuenta de que el líder lo estaba guiando a esta reunión, los pasos de Tsuna vacilaron. Se encontró rodeado de estos individuos. La expresión del líder se volvió amarga y se burló de Tsuna con un labio burlonamente hacia abajo. Asustado, ¿verdad? Si bien era consciente de la posición desventajosa en la que voluntariamente se había puesto, Tsuna se mantuvo aparentemente sereno. Miró al grupo con calma, una expresión pensativa cruzó su rostro. El ego realmente puede ser algo peligroso, murmuró suavemente para sí mismo, sus palabras mezcladas con un toque de autorreflexión. Quizás no debería haber dicho eso. Interiormente, Tsuna comprendió el riesgo de su decisión. Sin embargo, su ego y orgullo le impidieron retirarse como un cobarde. ¿Cuál es tu problema, eh? Habla, punk. El otro adolescente reaccionó con otro estallido de maldiciones, su frustración era claramente evidente. El resto del grupo mostró expresiones de perplejidad, luchando por captar el significado de las palabras en inglés que Tsuna había pronunciado en voz baja. Tsuna desvió su atención momentáneamente para revisar su reloj de pulsera una vez más. Su comportamiento permaneció sereno mientras hablaba de nuevo. El tiempo corre. Te quedan veinte minutos. Al escuchar las palabras de Tsuna, el adolescente, que parecía poseer una mecha corta, ya no pudo contener su ira. De repente cargó hacia Tsuna, su rostro contorsionado por la ira mientras gritaba. Maldito, te voy a matar.